¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Cómo estamos? Robalo y yo estamos haciendo directo a la vez y hemos empezado la intro a la vez Lo digo para que no haya aquí caos En verdad, hemos dicho antes No hace falta que haya una coreografía En plan, lo podemos hacer un poco Como si fuera un monólogo y ya está Ahora que lo pienso me da mal a la hora de hacer una coreografía Como el Team Rocket Pero tal cual, Team Rocket ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Miguelillo Rele y yo Robalowski y vamos a presentar ¡El directo! Lo doy a la vez, ¿sabes? Empiezan a aplaudir ¡El directo! La canción del PP Nadie se daría cuenta Por toda la cara Nadie se daría cuenta si hiciéramos la intro con la canción del PP, tío Suena a la canción de programa A la canción del PP, es todo alegre, tío Nada que ver con el partido Nada que ver con el partido PP, hipno Racismo Franco tenía razón Soy negro, no me caes bien No, pero que el himno empieza súper épico ¿Qué es la polla? Dios, Dios, Dios ¿Esto qué es? ¡Vaya! Espérate, es que como ya no hay bots en el Discord porque están todos baneados Porque YouTube es gracioso, divertido, entretenido y genial Yo también lo quiero banear ¡Un millón de cintas! ¿Quién lo ha compuesto? Ah, espérate, que Nahue me ha dicho que no le da tiempo de subir el vídeo Pero si hoy le tocaba a Nahue Si hoy le tocaba Hoy le toca a Jero, ¿no? Sí, hoy le toca a Jero Te vamos a tener que despedir Nahue, no te preocupes, que no cuida el pánico No sé si sigue aquí Nahue No sé qué está haciendo Eh, hermano Si está, si está aquí Escucha, el himno No sé si este es el himno del PP de verdad Pero parece la banda sonora de carros de fuego PP, himno Es el que estoy viendo yo Yo también PP-himno Empieza como la himno de los carros de fuego ¡Esta puta epicidad! ¿Me voy a poner a llorar? Es buenísimo Voy a votar el PP Ya En plan, las elecciones son dentro de dos años Me da igual Voy a ir al colegio y voy a decir Por favor, dame una dobeleta para votar el PP No aguanto más Na, 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 pa, pa Pa, 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 pa ¡Madre mía! ¡Partido Popular, hermano! Dios Imagina que dentro de él se pusieron a ¡Walky Slash! No sé qué hace Yo lo votaría este entrar No va a copiar Dejar copyright del himno del PP ¿Qué va? Eh, le denunciamos No denuncian a nosotros Pero, ¿yo qué tiene puente? ¡Oh, Miguel! Pero, ¿qué tiene puente? Que es increíble Le puedes hacer una puta base detrás, o sea, puedes ponerte a cantar por encima Ya ve, aquí es para arrepiar Para que salga Kenny West ahora Y vuelve, y regresa Tema A, tema B, está perfecto Positivamente una forma extra Una forma extra Ha puesto uno Ponedo la canción del nivel pro De la Wii, del tenis Empieza En la batalla final del Wii Sports De tenis suena a esto, y queda perfecto O para el principio de un programa de noticias ¡Vigésimo día! En el que hay 15 muertos consecutivos En el terremoto De Watchers Talkers Pasamos con Roberto Cifuentes Sí, hola, buenas tardes, estamos aquí un día más Y efectivamente han muerto 15 niños y 4 abuelas Atropellados por un camión Próximamente con las noticias del tiempo Cambia y está el tuyo el tiempo, sí Yo acabo de llegar a un riff de guitarra Miren, te lo puedo creer Aunque Un riff de guitarra Un solo de guitarra, eh Tenga ¿Qué tendrá esto que ver Con el Dive Light? ¿Qué es lo que vamos a jugar? Bueno, vamos De hecho Estamos locos Vaya, intros más raras de directo Te lo digo, eh Pero, guapísima Retención de audiencia 100% Ahora está cada El puto hino del PD me cago en la leche, eh Que estaba haciendo algo y se me ha olvidado A... Abrir la lobby, ¿no? A lo mejor tienes que abrir la lobby Bueno, esto Que voy a decir ahora No entraría en el episodio Pero... A ver, como ayer no hice directo Yo voy ahora mismo día sí De a no, más o menos con los streams Así que voy a comentar alguna cosita Que ha pasado últimamente Le robaron el canal a Fran Pero lo ha recuperado ya No sé qué está pasando últimamente Con los hackeos Pero... Ya ves, eh Tuvimos mucho miedo De hecho, Fran se hizo un canal secundario Porque decía Ah, que me ha quedado sin canal Qué bien Yo espero que guay Que se la hayan devuelto Por la caña Eh, sí, sí, sí Victoria, victoria Ha conseguido el canal El tío le cambió la foto de perfil Y el nombre Le puso un directo Para escamear a gente Con criptomonedas Una cosa más rara, tío A un editor también Le robaron el canal hace poco Y él no lo ha recuperado A mí, ya sabéis O sea, no sé qué está pasando últimamente Estoy impresionante Twitch Instagram Whatsapp Facebook Hermano Es verdad Whatsapp se cae Twitch es que ha hackeado Es verdad, tío Qué locura, tío Pero bueno El apocalipsis se ha acercado Ah, ya sé lo que iba a hacer Lo de Nahue Que... A ver, Nahue Vamos a ver El horario Tercera de la guerra mundial Voy a mirar en Whatsapp Aquí en directo Me da igual Porque es que Nahue Me estás liando ya la cabeza, tío Vamos a ver Vamos a ver Voy a aprovechar Y voy a beber Voy a beberme un agüito Sí, yo es que siempre tengo la botella aquí Voy a traerme un agüito El vaso mágico Bueno, tengo que buscar Mira Puse Martes No, espérate Lo cambié Porque tú dijiste Martes, Adrián Jero Hoy es Martes, ¿no? Efectivamente No Se cambiaron Se cambiaron Jero y Adrián De sitio Entonces Jero sube hoy Luego Jero sube hoy Espérate Me estoy liando Espérate Vamos a ver ¿Por qué soy tan gilipollas? Entonces sube el Jero hoy Sí, yo sé que el Jero va hoy Los que os cambiasteis días De subir vídeos Fuisteis tú y Adrián ¿Por qué coño es tan complicado Todo, tío? Adrián subió ya El vídeo antes de ayer ¿No? Sí El vídeo antes de ayer Lo subió Adrián El de los cubos sexuales Y luego Dijimos Ah, no, es verdad Y puse Nahue Martes Es verdad Es verdad que puse eso ¿Cómo estáis votando Ante el PP? Pero mira Como a Jero le da tiempo Como a Jero le da tiempo Para hoy Porque me lié yo Pues que suba hoy Jero Y mañana Subes tú Nahue Si te da tiempo Mañana de mierda Jero es Jero de flopa Sí No me jodas, tío Sí Sí, sí, sí Puto amo Y el Y el viernes Suba Adrián El de Minecraft Hostia Va a haber dos de Minecraft seguido Claro, es verdad que Tendrías que haberte dado tiempo hoy Pero bueno Si no te da tiempo Háblalo con Jero Háblalo tú y Jero Nahue, díselo a él O sea Uno de vosotros va hoy Y el otro mañana Me da igual Prefería como estaba Porque para no subir dos vídeos De Minecraft seguido Pero me da igual Y ya está Eh, eh Más curantero, cabrón He venido con el personaje A ver, a las malas subo clips Pero es que Nahue El vídeo Es para no posponerlo mucho Si quieres lo guardamos Y subo el de clips Y ya está, eh Como tú quieras Matías de noche Me la suda completamente Qué lío Mira cómo corre Mira cómo corre por la calle Mira cómo corre por las calles Muchos textos Perdona gente Es que cosas de Yo de aquí no salgo Hostia, Matías Que tengo aquí un vídeo Me he sido de momento Para decir una cosa Que tampoco le quiero Rayar la cabeza a esta gente Nahue Escúchame Hablarlo vosotros Y Adrián también está en el chat No me da para el viernes, eh Vale Calma Adrián Si no te da tiempo al viernes ¿Sabes cómo vamos a hacer el fin de semana En el evento? Si en esa intro lo dije Y te pregunté si te daba Madre mía, esto es un puto desastre Esto es un puto desastre Vamos a tener que cambiar la fecha otra vez Luego me regañarás Me dirás Tío, hace dos semanas Que tal ser vídeo Claro, coño Pero si no aviso en un vídeo No podemos hacerlo Lo hago a correr Verás A ver, lo puedo hacer a correr Esto el vídeo es cierto Gritando Tampoco es que sea El vídeo más increíble del mundo Los mejores editores del puto Mira, Nahue Es que, Nahue Tú vas a hacer dos vídeos De lo mismo Porque en uno no entra todo Que es lo del chat Contra mí En Minecraft Entonces Ese vídeo Hace el primero Que es lo que está haciendo Y lo subimos cuando sea Da igual Porque no hay que avisar nada Pero en el segundo vídeo Hay que avisar de la revancha Hay que hacer una fecha Y hay que llegar a tiempo Entonces Adrián Me ha dicho Tío, espérate Vamos a meternos Este es en el puto chat ¿Os podéis meter en general Los dos? ¿Rápido? Vale, se ha metido Adrián Nahue Tú puedes Ha puesto vale Tan mal Ha puesto vale Escrito V O sea V, L, A Y la C con C Ya sabes Vale A ver Espera Ah Eh Sí Escúchame Escúchame Si no te da tiempo No pasa nada Pero hay que cambiar Plan Jero sabe que tiene que darle tiempo Hoy Son las 6 Eh No lo sé No está conectado Vale Si no le da tiempo a Jero Hoy Subo el de los clips Vale Reserva Jero que se nos Ha Complicado Joder Que bien Lo he editado Lo he editado correcto No va por culo El título Gritos de Sheriff Ya está No va por culo Solamente va a gritar Sheriff en el video Va a ser un video Dos minutos Sheriff gritando A ver Yo todo el horario lo hice pensando en que el viernes se subiera el de Adrián Para avisar Para el fin de semana Acabo la gestación de acá Y lo hago Empiezo ya A las malas pon poquillo Efectos de sonido Y pones cortes Y zooms Y ya está Vale, vale O sea No te arriesgues con los edits Usa cuatro canciones O sea Usa tres canciones en vez de 20 Eso Vale No pasa nada Si el video va a salir bien igual Lo digo Es que no sé cómo No sé cómo de mal de tiempo vas O sea No tengo ni idea Sí, sí, sí No lo he empezado Ni lo he empezado Tranquilo Lo he empezado ahora Oh Madre mía Eh Bueno, a ver No sé Nos apayamos No pasa nada Si no te da tiempo Pues nada Habrá que dejarlo para el siguiente fin de semana Me cago en la No, que no Que te va a dar tiempo Que no digo yo que te va a dar tiempo Me cago en la hostia Vale Entonces es el viernes Para hoy No sé Y luego mañana Jero tiene Jero tiene Mañana el mío Ya está No Pero mañana te da tiempo Nah we Pero es para el Pasado Es para el jueves No, no Es que no leéis el puto horario que hice Dije que iba a haber dos días seguidos Para que el viernes pudiera ver vídeo Y avisarme el sábado Ah, entonces no Pongo el horario en Whatsapp entero de todo el mundo Sí Yo sé Yo tengo memoria de pez Normalmente es día sí, día no Pero ahora dos días va a haber seguido Para que dé tiempo al viernes a subir uno Porque si no tocaría sábado Para avisar Vale Si no te da tiempo Pues suba el de los clips Y ya está Tampoco pasa nada Porque así no son dos vídeos de Minecraft seguidos Lo malo es que vamos a tardar en subir el puto vídeo del chat Contra mí Seis meses Porque son dos partes Son dos partes Sí Ah, bueno Porque grabamos cuatro horas Ah, vale Qué bien Bueno Ya está Jero, si alguien puede hablar con Jero, tío Para que lo suba hoy Y cuando esté me avise A ver, ayer ya lo tenía terminado Lo que pasa que Le dije cambiar a cuatro cosillas Para que durara un poco más Porque se quedó corto Y me dijo que lo terminaba rápido O sea, si podéis preguntarle a alguno Es que justo empiezo directo Y toda la movida, eh No, no, no Acaba con el directo Ya está arreglado No pasa nada Hoy se sube Hoy se sube Si no sube Si no sube Jero Se sube el de los clips Y mañana Se comió el nuevo Y el viernes Y el viernes se sube el mío Toma por culo Vale Vale, vale Ya está No, no rayes, chico Está bien Tú sigue jugando en los zombies Mata a los zombies Venga, hasta luego Adiós Whatsapp Whatsapp Bueno, perdón Nada de Es que, tío Cosas que pasan De chico empresario, ¿vale? He leído que uno ha puesto Está rojo Es que es mi puta cámara Voy a encender luces Hola Permiten la invasión Es que no, tío Nada más salir de la universidad Me dice que las pongo otra vez Que no quiero que venga Jorgito a clapearme, tío En medio de mi Experiencia muy jugada Voy a abrir ya esto, va Verdad por adentro, eh Voy a leer cositas Estoy abriendo el juego O sea, estoy abriendo la partida De verdad que entro con el personaje chetado Eh, Sherp Muchas gracias por los 10 bits Eh, buenas tardes Señor Miguel Solo quería comentarle Que se le ve más moreno de lo habitual Un coro de saludo del nuevo random Un coro de saludo de mí A el nuevo random Eh, estima moreno No sé He salido últimamente a la calle Más de lo normal Pero dudo que haya sido por eso No sé Lo que tengo es un pedazo de grano aquí Tiene, tiene sombra y todo El hijo de puta Oye, ¿esto qué es? Fui al dermatólogo Y me dijeron Sí, vente cuando te llame Ha pasado una semana y no me han llamado Sanidad pública, chicos Fantástico Épico Bueno Eh Eso no sé que venía a cuento ahora Hablamos demasiado Os cuento mi puta vida sin querer Lo siento Martínez SF Gracias por el Prime La suscripción Y gracias a C-R-C-R-L-Y-God Es que no sé leer eso Cry God Nada por los diez pitazos Gracias Guardián Lurzak Por la suscripción Dos meses seguidos Pero cinco En total Let's fucking go Muchas gracias, tío El guardián de mis pelotas eres Y el puto amo también Joder, he aparecido Y estoy Literalmente en mitad de la calle Me van a comer los zombies Un momento, eh Usted se ha puesto instantáneo Toma ya Bueno, muchas gracias Que más me queda por decir Danone 1310 Muchas gracias por el Prime Dos mesazos Claro que sí, Danone Muchísimas gracias, tío Gracias a Iván09 Por los diez pitazos Y a Caspersito Por la Raid de seis personas Auténticamente épico Espectacular Increíble E incluso podríamos decir Sexual Gracias, chicos Una vez que he agradecido todo Lo decedemos Todo esto va a tener que verlo El editor De lo De la serie Que acaba de empezar Por eso no se ha subido Ni un episodio todavía A Youtube Fijaos si vamos con retraso Y dirá ¿Y este rando? O sea, va a tener que editar O sea, esto obviamente No lo meterá en el directo Pero se tiene que comer 15 minutos de puta intro Si no 20 Hasta que empieza el puto juego Pero bueno En fin ¿Qué hora es? Ah, vamos a palmar Es por la noche Y ni nos hemos metido Nada, fantástico Ahora sí Chicos, metelo ya, por favor Vale, Luis Es que me acabo de dar cuenta Que me ha guardado Partida A las ocho de la tarde En mitad de la nava ¿Qué? Vale, vamos para allá Lo maté a muy rapidísimo Me he ido a una zona segura Me he ido a una zona segura Ya te veo, ya te veo Me he ido a una zona segura Rápido Y hacemos la intro ahí Porque es que esto es lamentable ¡Mamorra! Vale, me vuelvo, me vuelvo Matías Dios, pero esto es una chetada, eh Es que esto no es ni siquiera un arma No Claro, pero tú sabes cuando Esto está muy chetado en el de following Porque son campos Ah Está muy chetado en el de following Cada día que paso en el chat Me alejo más del camino de Dios Es cierto Totalmente verdad También te digo En una sociedad de cerdos Es muy fácil Ser lobo Miguel, invítame ¡Vamos! Me ha quedado uno de vida Porque es que me ha roto los Mi personaje ha hecho la animación De que se ha roto los cojones Con una barandilla He caído desde no sé dónde En una barandilla Pero perpendicular Me he quedado sin oídos O sea, literal Me he quedado sin oídos Miguel, invítame Perdón Te tengo que invitar manualmente Eso como es No me dejo unirme A ver No me dejo unirme Invita la partida Ah, no, es verdad No me dejo unirme tampoco Me deja invitarte ¿Esto qué? Invítame desde Steam Ya está, creo Sí, sí, sí Me ha quedado ¿Me pones 69% de juego pasado? ¿En serio? A mí también Historia 69 ¿Vamos por el 69%? Es más que la mitad O sea, fíjate que, tío En verdad Han secuestrado a Jad Y no sé qué O sea, se está cogiendo algo gordo ¿Sabes? Escúchame, que en realidad Sí, sí, nos vamos Ya hemos avanzado Pero es porque no hemos hecho secundaria Entonces parece como que Es nuestro topo Claro, es verdad Las secundarias son un montón también Y el Miguelillo Hasta aquí Hola Hola Vamos a esperar a quedar a Mati En cuanto se mete a Mati Hacemos intro FNAF 2 Wow, qué miedo Estoy I'm cheating my pants I'm cheating from fear Qué pesado Los gritos, tío Por favor Vamos a dormir ya Todo ya Y el croma Guardado debajo de mi cama Porque me da mucha puta pereza Usarlo para gameplays Yo lo usaría Que flipas Todos los días Escúchame Es la boya, tío Te pone lentejas de fondo Una mierda asquerosa ¡Ah! ¿Qué pasa? Te estás de gente ahí Rebotando de fondo Te vas a tener El canal No sé si todo Ote Ote, que va ¿Qué va? ¿Cómo? El croma Te estás de gente ahí Te vas para ahí ya A ver Yo creo que te lo Tío, que asco Otra vez de vuelta A ser parapléjico, tío Fecho de menos Mi personaje chetado, tío Que te juro que vuelas Qué motivado Oye, porque hemos dormido Desde noche y todo ya Te has dado cuenta también, ¿no? O sea, hay que dormir otra vez, ¿no? Te has dado cuenta ¡Otra vez! Hemos dormido demasiado, ¿sabes? Hemos dormido 24 horas justo GH, yo creo que sí Que tienes que tener un mínimo Para que te dejen entrar Tú puedes pedir Pide A ver si cuela Pero no sé Pero bueno, hace por los 50 ¿Veis? Gracias a SherpoLos10 Y gracias a CarniceroSub2 Por el Prime Carnicero, bienvenido a la familia Carnicero, tío ¿Qué pasa? Más disfuncional de Internet Si es que se le puede llamar familia Incluso te digo, ¿eh? Porque aquí la gente se pelea Yo diría Padre divorciado Más famoso de Internet O algo así Sí Sí, yo soy el padre Y robarlo a la madre ¡Joder, puta, te odio! Vale, vamos a ver Vamos a hacer la intro Bueno Ahora a Marchena Le va a tocar empezar Literalmente aquí Espera, voy a saludar mucho Para que si está pasando rápido El vídeo Para ver cuando empieza Que vea algo Para que diga ¡Uy, qué pasa ahí! ¡Tío, es la que me... ¡Aquí, aquí es! ¡Aquí se empieza aquí! Aquí viene el episodio Vale, vamos a hacer la intro Hola a todos Bienvenidos un día más A Random Life Y bienvenidos nuevamente A Zombies corren Pero yo corro más Estamos aquí Los tres cocios de siempre Y como siempre Se me ha olvidado ya Por dónde llevamos la historia Porque he pasado una semana Cada vez que abrí un puto juego ¡Yo te lo explico! Vea, Matías Matías, rapea Bueno, no, robalo Rapeo un resumen Pero con base, con base Espérate que estás tomando dinero Un momento Vale Ya Ya, ya Lo primero es lo primero Yeah Oh Hemos llegado a la ciudad Y hemos... Eh... El malo maloso Ha secuestrado a mi novia Oh Lo voy a rescatar Tenemos que ir al museo Del Prado Me te la agarras con la mano Oh, oh, oh Hay muchos malos en el museo Y tenemos que... Eh... Rusear Y flapear Eh... Enemigos Y zombies Y tengo miedo Oh, oh, yeah Eh... Me han dicho Me han dicho Tendremos que haberlo hecho con la música del PP O sea Tendremos que haberlo hecho con la música del PP Tío Pero bueno, no pasa nada Tengo miedo Bueno, Marcela Si quieres puedes poner un click Del principio del directo Antes de que empiece el episodio este De nosotros bailando la música del PP Sin puto contexto Y ya está Que me caigo Vale, sí Me entra perfecto, eh De todo lo que has dicho Entonces Ahora mismo Pero te voy a poner la misión Voy a poner Lo que pasó en el anterior capítulo realmente Fue que íbamos a ir al museo Pero nos dimos cuenta que somos unos matados Y empezamos a hacer misiones secundarias a muerte Y ahora estamos bastante machetados que antes Hemos rusheado las misiones secundarias O sea, las misiones principales Y no hemos hecho nada de secundaria Y en verdad estamos un poco cíos Para probar con el juego Exactamente Entonces Porque este juego es casi un RPG realmente Misiones principales El museo Tenemos que hacer ¿La podemos hacer ya, Matías? ¿O...? Sí podemos Sí podemos Sí podemos Venga Esto es lo típico Que luego hace rebobinas para adelante Y hemos muerto 15 veces Y estamos llorando Pero... Sí podemos A las 8 de la tarde Ya sabes Nada, estamos Vamos a encontrar al tío Que sabe cómo entrar en el museo Pero sí, sí, sí Sí podemos He tirado mi espada Y no la puedo coger Menos mal, me he cagado Estoy todo rayado ¿Cómo? ¿Cómo sale la mano? Paloma 4K A ver Ya ves Le veo los brazos separados del cuervo No sé yo también ¿Me voy a llamar brazos? Yo el museo está a tomar por culo ¿O qué me dice, bro? No hemos que ir a por el cuidador antes Porque es el que sabe cómo entrar Vale, pues primero Pillamos de camino La zona que he marcado Que es una safe zone Venga Ahora tenemos gancho Ahora podemos rushear Que flipas Like this Spider-Man Spider-Man Adiós, Matías Buen salto acrobático Me ha dado una cosa como esquizofénica, tío Te has tirado al puto barranco tú solo O nada que no pasa nada Incluso a saltar, tío Que a veces no era el mejor, tío Ya está Vámonos Que se me olvidó Que estoy acostumbrado ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es este? ¿Quién es este? Vámonos, vámonos, vámonos Tienes un personaje que vuela, tío Estoy acostumbrado He perdido mis poderes de Spiderman Matías se ha tirado de un barranco Tenía un vírico al lado Que me ha hecho unos movimientos de kickboxing ¿Otra vez? Que no lo había visto en mi vida Matías era un mata Era un Mati Oye, ¿esto qué es? What is going on? Me persigue una señora bastante enfadada, eh Matías está muerto Me han dado una kill Me han dado una kill muerto ¿Cómo que te han dado una kill? Los puntos de experiencia de cuando matas a un zombie Hola Hola, tío, ¿qué pasa? Lo bueno de ir por delante de vosotros Es que puedo hacer lo que nunca me dejáis Que es lootear Tío, justo me hace Lootear cajitas hace la muerte, eh Porque así como se pillan cosas Cuidado que está aquí mi amigo, eh Cajitas Vale, lo he visto ¿Dónde está? ¿Has caído? Sí, lo has tirado Define cajitas Pues yo qué sé Pillar plástico Cuertecilla Tornillico Esa mierda Me he hecho doble gancho Vamos Qué divertido te juego, en verdad Señora, necesito que se muera Porque necesito sus vísceras ¿Puede hacerme el favor de De morirse? Por favor Uy, va, perdona Es que me ha cambiado Me ha cambiado de arma el puto rifle Empiezo a disparar Perdona, eh No, 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 no Tío Siempre se me movía Que es la puta B El botón de Echarse crema Deja Te ayudo Échate crema Nada, no voy a poder echarme crema Qué difícil es hacerse un skin care routine En este mierda de sitio Cuidado que viene otro vírico Este, este, este Este, este Este, 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 este Ya está Skin care routine Skin care routine Rápido, 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 rápido Rápido ¿Qué quiero abrir esto? Cuidado que nos viene un colérico de esto, eh Me sube, me sube Quita para abajo, coño Me he hecho una crema de hígado Lo último en Me he cortado toda la cabeza Exfoliante Se me ha ido ya Si es que he durado poco, tío Vale Ya está, ya está Eh, ha abierto, eh Aquí Inventario lleno ¿Pero qué dices? ¿De qué? Hostia, Matías Tenemos que vender rifles Es verdad Tengo todo el inventario lleno de rifles Pues venga De camino vamos Vamos a uno de esos Esto que era azul Que tiene 156 de daño Tengo dos hoces ¿Cuál es mejor? 156 157 Esta Adiós A portazo le he pegado a una, eh Dios, qué épico ha sido ¿Dónde hay una tienda por aquí cerca? Había una de donde venimos Si es que soy gilipollas Me han dicho que Me han dicho por el chat Que si jugaremos al TheFollowWin Es un DLC que tenemos, ¿no? Sí, seguramente sí Hay que jugarlo 100%, sí, sí Sí, sí, sí Vamos a jugar Bueno A ver Una tienda Si no volvemos de donde venimos Nada Aquí tengo una cajita Pero creo que es de la De la De mierda ¿Qué hacemos, Matías? Matos un arma gris Vale, mira, tengo una idea Tengo una idea Ya sé lo que vamos a hacer ¿La bolsa tiene Tiene límite? No Pues está Lo guardo todo en la bolsa Y ya lo venderé Ah, pues venga, es verdad Vámonos 3, 2, 1 Vamos, chavales Un salto Siguiente Dios, cómo me la he jugado La verdad es que sí Hola Me subo arriba aquí Porque soy un pringado Madre mía Si es que este juego es la hostia Ya se ha matado Ya se ha matado el robalos La corona en la que me he muerto Ha sido Pues tú, espérate que me muero yo Intentando sacarte Lo que diría que tenía doble gancho Me he tirado Me he tirado el vacío Me he tirado el putísimo vacío Hola Hola Espero que no te moleste Es full, lo tiro y ya lo recojo luego ¿Sabes? ¡Mazo táctico! No, a ver Dios Se me ha roto Oh, no Yo tengo esa habilidad, eh ¡Mazo táctico! Dejadme a uno Dejadme a uno de estos normalicos Venga, dale A este, a este A este le voy a arruinar la vida ¡Mazo táctico! Ah, espérate ¿Qué botón era? ¿Qué botón era? Control y click ¿Por qué no saltáis en este grupo? ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué guapo! Nunca lo había hecho ¡Mazo! He que cerrar esta puerta, chavales Les metes pata Luego, ¿sabes? Claro Aparta Ahora, ahora Pata, pata, pata ¡Atapoladora! ¡Saracatunga! ¡Saracatunga! ¡Uy! ¡Fiumba! ¡Fiumba! Ahí está, ahí está Ahí, ahí Ahí está, ahí está ¡Ah, este, este! ¡Yubi Rodrigues! ¡Ah! ¡Saracatunga! Este sí que vivo, eh Estoy buscando a vivo Para aplastar el cráneo Ya está Hemos ganado Pisando cucarachis Hemos ganado ¡Qué guapo, eh! ¡Vamos para adelante! Somos los mejores ya ¡Qué ha llegado por los 50 vídeos antes, tío! ¿Cuántos han sido? ¡Qué rico calvo, la verdad! ¡Qué bien! Muy sabroso Algo de eso No se lee ¡Hay un vírico, eh! Sí, hay un vírico que va a subir ¡Ha durado, ha durado! Chicos, tengo aquí a la familia, eh Voy a probarlo Pero es que como están en el tejado Súper divertidos Los meterles dropkicks Y tirarlos Para abajo Os los voy a mandar, ¿vale? Os los mando Venga, mando Espero que no moleste Ahí va, ahí va, ahí va Ya verás Ahí va Ahí va, chicos Buenísimo Cuidado que te viene un moti, eh El moti Coño, el moti Vamos a por el moti Vamos a por el moti Espera, espera que se lo explico Uf, me he salvado Porque tengo el doble gancho ¡Ay, mira! ¡Que le echa el moti! Hermano, me lo he cargado de una Le he metido un placaje Y le he metido en los pinchos directos, tío Perfecto Eh, viene un moti aquí también, eh Nada, he empujado al moti Y se ha partido el cráneo ahí abajo Mira, está aquí, está aquí, está aquí Lo veo, está subiendo por aquí, eh ¡Hostia! Se ha caído el solo Se ha caído el solo Se ha caído ¡Vámonos! Se ha caído Que hay muchos motis por aquí ¿Esto qué es? Ah, esto es la... El sitio que tenemos que... Que limpiar, ¿no? No os piéis de nadie Que se hacen los muertos Muertos Se hacen los muertillos ¿Ya está? Aquí hay un reventón, creo, eh Me he quedado bugueado Una cornisa y casi me muero Ya verás que he reventado ¿Qué te ha hecho? Espérate, eh Espérate, espérate No habrá todavía Espérate, espérate, que llego Aquí no hay nadie, man, tía En la mía no hay nadie Ya, en esta sí va a ver Aléjate, aléjate Hola Te ha alejado Échate para allá, para donde la nevera Tú también robarlo A ver Porque fijo que hay un tonto estos Estamos jugando al Minecraft, ¿sabes? Con los arcos Ah, no, es uno normal Hola Hola ¡Ay, cómo le he comido a le da! Le quiero meter drop ¡Ay! Otro, otro No está Ha desaparecido Le he disparado una flecha y ha desaparecido Ha aparecido el paquete aquí en el suelo Ha aparecido solo el paquete ya Le he dado como una flecha y ha desaparecido Pero ha desaparecido entero Escúchame, ni siquiera me ha dado la kill No, ha muerto Ha desaparecido ¿Qué haces? Nada La zona se... Ender zombie Quiero coger esta flecha y no puedo Bueno, ahí voy Claro, porque se abre la puerta A ver, espera Ah, yo la he cogido Ah, pues sería tuya Ya está Sí Hostia, solo puedes coger las tuyas Sí No, vale Quienes hacer unos panqueques Apaga la puta radio, tío Fuera, coña No me importaría vivir en este... ¡No me he cogido la ventaja! ¡Oye! No las puedo tirar por la ventana Quería tirar esto por la ventana, tío ¡No quiero más la ventaja! Tío, señora Quítate que no puedo abrir la puta bolsa Que no, Miguel, que hay que activar la segura Que no, tonto ¿Y qué me queda por hacer? Hay que cerrar la puerta Digo, el Fairey es... ¿Qué puerta? Es una entidad No, el armario, el armario este, Miguel ¡Ah, cojones! Yo solo estoy buscando algo que pueda tirar Es que he puesto las luces y pensaba que era eso Ahí está, ahí está, chicos Muy buena Vale Todo esto va adentro Rift de policial, rifle militar, no sé qué Pistola de 9mm Nada, nada Totalmente aglucheado Diario de batalla Aquí hay un objeto, eh Lo he pillado yo ya Es un coleccionario No valen para nada Pues me cago en todos Usé eso Eh... Ni lo buscan a tiendas, tío Venden mierda que tengo encima Equipado A ver ¿Cómo tengo el inventario ahora? A ver, la guardilla Sí Vale Voy a la guardilla a vendas cosas, ¿vale? Mientras vosotros estáis con eso Yo voy a la guardilla a vendas cosas ¿Dónde vas, Matías? ¿Dónde vas a vender cosas? A la guardilla Que es el sitio que está más cercano Las dos torres Voy contigo, voy contigo Es el sitio que está más cercano de donde se venden cosas ¿De dónde venimos? No, ni de coña, ni de coña Tío, Matías, que yo también tenía que vender gilipollas Claro, pues rapidito Que ya está tardando No, es que hemos dicho Guardamos las cosas y luego las vendemos Y... Siempre haces lo que te da la gana, eh, Matías Con usted Porque yo tardo poco en hacerlo Antes de que me regañes Mira, voy delante tuyo, Matías Te joder Porque me he quedado quieto esperando mi gas No, no, no Yo no voy Yo he guardado todo Que jodas Yo me voy a la misión Vale, vale, vale Me viaje rápido y luego ya está Vale, vale, perfecto Esto es... Me marco la del... Me marco la del... Oh, ¿qué te puedo comprar una escopeta? No, pero es una mierda Saracatungale Pero la... La escopeta se puede mejorar, me parece No, no se puede mejorar Pero hay... Hay buenas y malas, ¿sabes? Hostia, he hablado con un tío De una misión secundaria Me dio ¿Le he dado? ¿Cómo no te he dado? Si soy Iron Man Vender Cuchillo cebollero Necesito un buen arma de dos manos Para hacerlo de salir volando Yo, a mí no me gustan Las armas de dos manos O sea, no son ninguno A mí me gustan Pero porque... Porque te haces el motivado Saltando y decirlo Patada nuclear Adiós Carapal, mazo táctico Es muy cinemático Navaja de bodar Pistola... La pistola vale más Que una super palanca, tío ¿Me la puedes explicar? ¡Coño! ¿Cómo me he quedado aquí? ¡Madre, madre, madre, madre! La que estoy liando Nada, nada, nada Es que he tirado un gancho Y justo se ha puesto un zombie delante Y en vez de darle a la pared Le he dado zombie Y me he caído Pero como siete pisos No sé ni cómo me he salvado A lo mejor hay que hacerle una ayudita Nada, estoy perfecto ¡Hala! Aquí hay un arco mejorado, ¿no? Uh, casi llego, chaval Habría sido epic free running experience He llegado Este arco creo que es mejor Mira, mira el daño y ya está No, que va, son iguales Pero es que son de diferentes colores Venga, voy con el Miguelillo este El mejor del mundo mundial ¿Cómo me la juego yo también? ¿Cómo me la juego yo también, tío? ¿Va a ir por la ciudad? No me la puedo jugar más, tío El cuchillo este se va directo a la basura Me hace botiquina y eso Que estoy hecho polvo, ¿eh? Hostia, tengo un nivel de potencia bloqueado ¡Qué pillo, tío! Ataque en caída Remata los enemigos con un letra de ataque aéreo en shelto ¿Qué cojones? Qué guapo, ¿no? Este es el bueno porque es como un arma de una mano Este es el mejor Otra vez Otra vez Este es el bueno Pero se me ha bugado Aquí, aquí Se me ha bugado el juego Me he muerto Y estoy en otra parte de la ciudad Me he muerto y estoy dentro de Estoy en un coche, mi tío Eso es lo bueno, tío Eso es full assassin creed ¿Me ves, Mati? Sí, estás debajo de un coche en llamas No sé Me he caído Me he caído y spawneado debajo de un coche La incursión no es turno así La tengo que quitar porque no ¿Qué cojones? No nos gusta que se meta gente A dar por culo, la verdad La verdad es que he pasado de que me clapé un Un puto sueti con el cazador nocturno con toda la habilidad Es que eso sí que es una cocida El cazador nocturno con toda la habilidad Es la cosa más cocida que hay, robarlo Te tiran literalmente bolas de ácido Tienen los ganchos de ataque a los titanes Son unos pesados, tío Escucha, escucha más, tío Lo que acabo He desbloqueado un nivel de potencia Metiéndole un dropkick a un zombi que había aquí arriba Y ha pegado un pedazo de brinco Ha dado como siete backflips Y se ha roto la cabeza en unos pinchos Ha sido impresionante Yo creo que me lo han dado ya por darme un aplauso Me lo voy a subir A ver ¿Cuántas? Hostia, Matías Tengo tres paquetes de requisición de esos Miguel, Miguel ¿Tú quieres hacer diseño de arma? Sí Yo le voy a ponerle cuchilla y cosas Vale, pues Os aconsejaría que vendráis para acá Ayúdame con una cosilla Porque he encontrado un sitio donde está prácticamente Mi Modificación de arma favorita Hostia Modificación de arma favorita Sí, en plan De ponerle como un trueno y cosas así, ¿sabes? Oh my god Ah, yo puedo fabricar Armas de dos DLCs Por la cara Sí, porque tienes algunos DLCs comprados Armas de DLC 10 en 12 Armas de DLC Servicios, tío Pero lo que yo quiero es Mira, tengo paralizante Descarga acuática Barita luminosa Y veneno de uvidicio Ese no puedo hacerle Pero puedo hacerle a los demás Lo que pasa es que necesito Un arma en concreto La que se lo pueda poner Un bate Quiero un bate de béisbol Yo que Yo buscando un bate, tío No te lo imaginas, ¿eh? Vale, ¿dónde está Matías? Pero batas hay muchos, eh Es de lo que parece, yo creo Claro, pero quiero un bate bueno Para tunearlo ¿Va dónde está el Matías? Voy a ir con este arma en la mano Porque creo que es La mejor que tengo cuerpo a cuerpo La off de Flamengo Hola Para que lo piense Yo vendí una arma Que a lo mejor A vosotros os venía bien Matías, yo las armas que busco Son para poder mejorarlas, ¿sabes? Yo siempre voy a la ciudad Cuatro de vida Lo que me viene mejor Es rollo Una tubería Un bate Cuchillos Cosas de esas Chicos, no sabéis Yo juego con el mejor challenge Del mundo Ir por la ciudad Cuatro de vida Mediante Matarte daño Y caer de todas las veces Que salto Sí, efectivamente Buen challenge ¿Cómo se hace rodada? Agonchándose cuando ya Al suelo, ¿no? Pero si no tiene la habilidad No puedo hacerla Ah, ¿qué es una habilidad? ¿Qué cojones? Se ha tirado un puto zombie Por la ventana Pero que ha sonado El sonido más Estridente de cristales Que he escuchado en toda mi vida Oh, no Vente, robalo Ok, no Es bocal Es bocal Es bocal He pasado, he pasado Escucha, gente ¿Cómo lo imitaba a May? Escucha, gente Ah, no Es una voz En bucle Es un altavoz Esa misión es la de la zona de aficionados Dios, qué bueno ¿Sabes lo que pasa? Que Matías cuando jugó a su juego Él iba explorando Se encontraba la cosa Y la jugaba Ahora quiere que lo hagamos Como él dice ¿Sabes? Su puto zombie No, si quiero hacemos eso ¿Dónde? ¿Dónde? Yo quiero entrar aquí dentro Pero si queréis Hacer lo que te la gana De hecho Si queréis hacerlo Por mí, vale ¿Qué misión dices tú, Matías? ¿Dónde estás tú, ahora? Lo que nos sirva de algo No, es una misión Yo sé un sitio Que hay un diseño de una arma buena Ya está Pues vamos Y hacemos la misión luego Vale Venga, vamos Solo hay que coger el plano Que está en una furgoneta Debajo del túnel ese Solo que hay como siete títulos Que te escupen Que son unos pesados Y además Como tenéis que cogerla vosotros también Pues no quería hacerlo yo solo Matías, ¿dónde es? Que te tiene dos pelotas cabezas Y no sé Tío, Miguel Ventando a ti yo Y me sigas Es la tuya Esta es tu El pelotas cabezas En buje Y el robado Tiene los diez años Y subió un edificio Venga, pa' acá Aquí, es el túnel este Hola, robado Venga, vamos Hola, ¿qué pasa? Saludos Un saludo fallece Usa el gancho, tío Es que no sé por qué Me creo que mi personaje Es capaz de saltar Siete veces a su altura Y no respeto Vale, esto es la clave Te dan un arma a tomar Y la usan literalmente De munición Claro Hola, un saludo ¿Ya ves? Que esto es un toque cojones Que flipa Ay, me ha dado Me voy a morir Ha durado Me he muerto De intoxicación, tío ¿Te mueres? Joder, ¿por qué todo tiene caída 200 en este juego, tío? Que está ahí Y no llegan las flechas Es increíble Ya está, ¿no? Sí, venga Está en una de las furgonetas No me acuerdo de dónde O en la caja No sé Espérate que busquemos No sé si Ni siquiera sé si hace túnel No estoy todo seguro Sí, es aquí Es aquí, está aquí La furgoneta Pero cuántas flechas Bueno, vale Ya que estamos abro de esto El suministro lo pillamos también ¿Alguien me explica Por qué hay suministros De los malos que tienen su logo? Eso es lo que no entiendo Es como que son cajas de suministros Que ellos se las han tuneado, ¿no? Entiendo Sí Y las dejan por ahí Para que se las roben En fin Saracatunga ¡Hostias! Ya hasta lo tengo Parca tóxica, ¿no es? Sí, ese es Que lo coja robó también Mierda Aquí, rival, aquí Este juego tapa consolas Claro Este juego tiene más daños Que la tos Play 4 Yo lo juego en Play 4 Este juego ¡Eh! Escucho gente Escucho gente ¿Dónde? ¿Arriba? Detrás mía Pero es muy importante Lootear esto Si me cubrí dos segundos Tomamos Sí, 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 sí Son los de Rice Porque hay un tío diciendo Os daré todo lo que tengo Pero no me mates Por favor Y lo está diciendo Y lo está diciendo un bug Todo el rato Y me está volviendo loco Arriba, ¿no? Te daré todo lo que tengo Pero no me mates Te daré todo lo que tengo Pero no me mates Te daré todo lo que tengo Pero no En serio, es así Me está poniendo de mala Un súper cuchillo de matadero ¿Esto qué es, tío? Qué motivado Que me acaba de salir A mí me ha dado vaga Pero la vaga esta No vale para nada, tío ¡Uy, cuidado! Vení, vení Que está aquí Vale, voy, voy A ver Vamos a pillar Vamos a pillar El high ground Uy, uy, uy Entramos por aquí Por el patio De Mariloli No lo veo Ponemos escalera 90 Por aquí, mira, Miguel ¿Por qué no puedo tirar? Miguel, no son de Rice Son los terroristas ¿Qué dices? ¿Cómo que terroristas? ¿Eso qué son? Pues que son matas Tocones pisando Porque llevan rifle Uy, uy, uy Yo también llevo rifle Sacamos Sacamos la artillería, ¿no? Oye Señor, por favor ¿Cuántos tiros ¿Cuántos tiros en el bazo? Le da la cabeza Le da la cabeza Pon Ala, ala Venga, venga, venga Un poquito más Un poquito más ¿Pero de qué está hecho este señor? Este caballero A ti crees de bazo A ti crees de bazo Nada, muere No, no, no muere No se muere A por él, a por él Ya está ¿Qué cojones? ¿De qué estaba hecho, tío? Es un zombi nuevo, la verdad Por favor, para ya de llorar Arriba Arriba que vienen los somberbs Arriba, bringao Lo ideal es que dan los paquetes Estos de requisición Sí, sí, tengo una pechada De esos ya, eh ¿Qué tiene requisición? ¿De qué vas? Hermano, ¿te quieres levantar? ¿Te quieres levantar? ¿Lo puedes levantar de la sienta? Ahí está, ahí lo tenemos ¿Para qué me hagas? Ahora para que te den un cigarrillo No, te va a dar unas moneditas No, tampoco te da mucho Gigante me ha dado Eso es una mejora, ¿no? Me ha dado un cruzado Yo soy gigante El príncipe del barrio A ver Pues no sé qué me ha dado ¿Gigante qué es? Una mejora de arma de mierda Pero eso se pone Eso se pone dándole a la F6, ¿no? F6 Por cierto, le voy a poner A uno de los machetes chetados Durabilidad Le voy a poner la mejora esta Que acabo de conseguir Una mejora, vale, vale Parca tóxica, solo puedo hacer una ¿Por qué solo puedo hacer una? Ah, porque he seleccionado un arma Ah, yo puedo hacer cuatro Yo puedo hacer muchísimas, de hecho A ver Puedo hacer doce Uy, todo lo que tengo Puedo hacer cuatro Vale, ¿qué da? Sangrado nivel dos Y veneno nivel dos Dios, qué chetada ¿Por qué mi favorita? ¿Por qué mi favorita? Porque hay una Me sé una que es fuego y rayo Igual, nivel dos A ver Pero es una mierda Porque como se electrocutan Y se queman Te hacen daño a ti ¿Sabes? Porque te queman Ah Pero estas cosas que meten No te hacen daño a ti ¿Sabes? Se lo puedo poner A una espada Y se me quedaría en 181 más 59 ¿Cómo se consigue? ¿La tengo yo también? Sí, sí, sí Bueno, a no ser que la he cogido del camión ¿La has cogido el blueprint del camión? Es que creo que no Vamos, bajamos y la cogemos 20, 20 Pipsa Eh Adrián Adrián Que ya Que sí Que lo Que bello está ya El Adrián viene a liarla, eh Era un liante Eh, diseño Parca tóxica Era esa, ¿no? Sí Ahora tengo un machete de 281 Mi mejor arma con diferencísimo Me cago en la madre La voy a guardar La voy a guardar En crear Es que no sé si merece la pena Ponérselo a un arma azul Ahora voy, Adrián Ahora voy Yo se lo he puesto en azul Eh, pero porque mi mejor arma es azul Ah, y no es en diseño Sí, ahí Eh, sí, sí Pero puedes hacerlo desde el menú de diseño O directamente le das a un arma en el menú de armas Y le das al F7 que pone crear Y te salen ya Sí Los diseños que le puedes poner Vamos a ver la espadita Ah, vale, ya lo entiendo Vamos a ver la espadita ¿Cuántos componentes tienes? Eh, ¿cómo es cuántos componentes? ¿Cuántas veces lo puedes hacer? En la lista de ingredientes que utilizas te salen Pues dime si tienes mucho o de poco Ah, vale, vale, vale Si puedes hacer dos o tres nada más no lo uses Pero si tienes para hacer rollo 8 Pues sí, puedes usar uno Matías, 240 de daño Pues ya está Está bien, ¿no? Esa arma es la que veo a esa espadda Parca tóxica Hostia Solo puedo hacerme uno ahora mismo Pero porque me faltan aerosoles Me faltan aerosoles De todos los demás tengo muchos Muy mal, muy mal Nada, entocenla, entocenla Tienes que lo tomar rollo Lo guardo, me lo guardo Voy a ver rápido lo del vídeo El vídeo de cero Somos los mejores Porque lo tengo que subir, ¿sabes? Dame un segundo, porfa Pequeño te rucio Es que... ¿Qué pasa? Matías y yo no lo pasamos de puta madre Solo Vamos a liarla Vamos a liarla, Matías Se llama Le ha puesto el título Squirting Game No puede ser Joder Algún sitio que hay aquí de liarla A ver, a ver Oye, en Latinoamérica Lo llaman el juego del calamar también Cuidado, Matías, que te viene O lo llaman sobre ocho tentáculos No, no Me refiero a lo mejor Lo llaman Squid Game O sea, es que es como lo llaman todo el mundo Es muy posible Lo dejan en inglés Es ridículo que pueda El olaje español tiene la fama De traducir todo Es verdad, tío Juego calamarcioso Sí, sí Ya fuera coña El biz de Fast and Furious Fuera coña, ¿vale? Sé que a todo gas no tiene nada que ver Pero aislado O sea, en plan Aislado Solo eso Como título Es mejor Pone a todo gas Que rápidos y furiosos Yo creo que sí A ver Es el título más bonito Claro En plan Es una mierda porque se cargan el título original Yo dejaría a Fast and Furious y punto Pero si hay que elegir, tío Pero, escúchame La energía es la misma al final Sí, pues es la misma Más rápido y furioso A todo gas En plan, tú lees el título y te enteras de otra manera Matías, esta barandilla es divertidísima La puedes romper entera Follado de rápido Así ya tiene que ver el título Hola Folladísimo Folladísimo que flipas ¿Se lo puedo yo o qué? A lo mejor es que tú no la ves No, claro Es que no la compartimos Tío Es que Pero que se van a tomar por culo, tío Salen en un lado de partícula Hostia, pandillero Hostia, los pandis Espérate, roba los puños A puños, a puños A puños Sí, a puños Full a puños Full a puños Vamos al lío Vamos al lío, dice Uy, casi me da Que tengo la telaraña de Spiderman Que tengo la telaraña de Spiderman Aquí Mandado ¿Por qué YouTube ahora cuando le da monediz a un vídeo Te lo desmonetiza solo? Rollo Se cambia la casilla sola, tío Qué puto coñazo Golpe de gracia Saracatungale Tío, es una locura La manera en la que partes cabezas Un momento espera A ver, chicos Partes cabezas de manera muy acrobática, Matisse Claro, no, no Encima se la da un poquito O sea, cae del cielo Dropkick Sale volando Patada voladora Todo El directo va Rey es mago Hostia ¿El directo se va a dos FPS? Seis y media Programado Ni lo he revisado Es gero Está bien hecho Seguro Oye Tengo que Me ha dicho el ShelfinLity Que me va el directo a dos FPS Eso es de bajar el bitrate, ¿no? Tío Tú sabes los problemas que tuve yo con eso Por eso dejé de intentar Me suena Porque a ti te pasaba, ¿no? Claro Sí Hombre, es que ahora está en el chat Gracias Nada, hombre Va mal Gracias a ti, tío No veas más fatal Hasta la cam Suki tringui, suki tringui Ya, ya Adrián Acabo de leer lo tuyo De ponerlo tú todo Ya Lo he leído tarde No pasa nada Buah, pues Voy a bajar el bitrate un poquito He leído los mensajes de los tres chicos Gracias a los tres editoras Son los putos amos Muchas gracias a todos Estaba todo el mundo aquí pendiente Os quiero mucho a los tres, ¿eh? Sois los mejores Pero ya está Ya está todo subido Se sube en cinco minutos el vídeo, ¿eh? Gracias Tofachero Visión cumplida, ¿eh? Un aplauso ¿Dónde se bajaba el bitrate? Encima, como sé que están los tres en el directo Sabes, no tengo ni que escribirles Tasa de bits Me estoy muriendo Y el tío sí Pero para bajar la tasa de bits Tengo que cerrar Fuck Claro I hate my wife ¿Cuántos bitrate tienes? Seis mil Vale Yo hago directo a putos cinco mil, ¿sabes? Vale, lo voy a bajar Bastante altito De todas formas Eso no suele ser lo que hace que vaya lag, ¿eh? Va fluido, pero mal Suele ser más bien Que el OBS no rinde tipo los FPS Por ejemplo Yo bajaría entre los FPS que el bitrate O... O pondría sincronización vertical Cosa así Hostia, a lo mejor puede ser eso O... Puede ser que porque Tengo la sincronización vertical Y tengo la nueva pantalla de 144 Yo juego a todo con sincronización vertical Porque me va mejor Eso no lo va a recuperar Nunca más Voy a cerrar tres segundos Quien se vaya es tonto Se corre la espada esta, ¿eh? Como tiene el veneno Sale como una corredidilla Que no es a verde Yo me la guardo para... ¿Te la guardas para qué? Para cuando se líe Para el museo Vale, vale, te hago caso No, no le da igual Úsalo siquiera No, tengo este H-Campal Le he metido Ah, espérate Le voy a meter a la espada Le voy a meter mejora Mientras que Robalo viene Como tengo dos ranuras Espada, ching Le sube el manejo Que flipas Y duelista Y cruzado, ¿qué hace? Está en directo otra vez Creo que va un poquito mejor Le bajo el bitrate a 500 Pero creo que se sigue viendo cocido Madre mía Qué pedazo de... Qué pedazo de bicho Del demonio de espada Me he hecho, tío Pero va mejor, ¿no? Va mucho mejor que antes Aunque sigue yendo mal Sigue yendo un poco mal Vaya espada Me voy a bajar los FPS Del propio juego Madre mía, las mejoras ¿Cómo se encuentran? Aparte porque te las de gente Un poco más, ¿no? Encontrarte las veces en caja Pero sí que es verdad Que sobre todo Te la dan de recompensa Mira, hay un super identidad Abajo, Miguel, ¿lo ves? ¿De esto qué? ¡Hostia, me ha tirado un cuchillo! ¿Qué cojones? ¿Qué malo de aquí? Pensaba que le estaba lanzando Un zombi, ¿sabes? Pero me lo lanzo a mí O sea que este tío Este tío poca recompensa Nos va a dar, ¿no? La verdad que no Joder Joder Se le ha quedado el peluquín solo Se le ha quedado el peluquín solo De la hostia que le has dado Juegazo Patrocinado Eh, creo que se sigue viendo Rarete, ¿eh? Sí, por favor, sí, por favor No, me zumban Hostia, Mati ¿Ya tienes eso? Sí Se ve horrible Dice Marmolín Mierda El puto Marmolín me viene Y me dice Se ve horrible Yo debería grabar los episodios Porque también es verdad Que el bitrate O sea, a mí me va bien Pero el bitrate O sea, hay veces que yo veo los bits Y van a 40p, ¿sabes? O sea, los directos Sí, es verdad Tiene razón Pero es que tendría que hacer directos A 6.000, 7.000 bits de bitrate Y no me va A esa Con el wifi que tengo A lo mejor si hago Esta A lo mejor si hago este pequeño Me meto aquí Y digo Le acabo de dar Modo de rendimiento A la Streamlabs Y a lo mejor La CPU va un poquito Más Más tranquila ¿Me dará tiempo? ¿Qué cubro yo? Eh, eh Ahora va perfecto, ¿no? Lo he clavado, Matías Hostia, va muy bien, ¿no? Mira, aquí Aquí hay mejoras de armas Los coches de policía Ahora lo veo Súper bien Yo Estoy viendo Ahora va joyitas Ya ves Era por eso Era por sobrecarga Porque tenía O sea Como mi PVC siempre ha sido muy bueno Nunca he tenido fallos Estoy acostumbrado Para tener estado abierto Y me da igual Pero he cerrado el disco He cerrado el navegador He puesto el modo de rendimiento Y ya está He puesto el ciclo ¿Qué vas aquí? ¿Qué vas aquí? ¿Por qué hay un demoledor aquí? O sea, yo no sabía ni que había modo de rendimiento Así Que se llamara así tal cual, ¿sabes? No hay modo de rendimiento Es que Es para que no se vea la previsualización ¿Sabes? Hostias He visto aparecer Dios, Dios, Dios Matías He visto como spogneaban como 30 zombies Delante mía, ¿sabes? Pues hay un demoledor aquí al lado Oye, la misión que tú decías La misión que tú decías De lo de los altavoces que era aquí ¿Es esto, no? Ahí enfrente Ahí enfrente Donde están todos los zombies ahí juntos Hostia Aquí hay un... Que no sé por qué no suena Debería sonar un mensaje por radio Yo lo estoy escuchando Pero muy bajito Hola, chicos Mira, por aquí suena más Por aquí hay un partacoño, ¿eh? Te sigo, Miguel Por aquí hay un partacoño Es aquí, ¿no? ¿No es aquí? Aquí no se puede subir más No, no, no Se le tiene enfrente A ver No, pero aquí hay una cosa ¡Oh! Diseño ¡Molín! ¡Molón! No sale Molín ¿Por qué le ha ido a Molín, tío? ¿Y eso qué hace? A ver Molón Molón Tiene ya dos Tiene uno de fuego Y... Uno de impacto ¡Guau! Es una jola que tenemos de la parca Sí, porque... ¡Guau! Lo de X que usé Dando aplausos A ver si nos podemos hacer Al demo, ¿le? ¿Qué? Al demo Venga Hay dos gilipollas aquí Hay dos tíos que están condenados a morir aquí ¿Pero son de los que te dan cosas o no? Creo que no Creo que ni eso Creo que son normales y ya está Pues entonces pasamos, ¿no? Entonces nos vamos para acá, mira Venga, vamos Nos vamos para acá Toma Mira que salto Saracatunga Y toma Puto amo Toma, eroma patilla de goma Dale, robalo ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy debajo Estoy arriba tuya ¡Oh! Hostia, ha salido de la... De Mario Bros Cuidado, ¿eh? Que viene el moti Matías, ¿dónde es esto? ¿Aquí? Cuidado que explota, chicos Bueno, la que se me ha liado Adiós Saracatunga Te la he liado que flipas al virico Ah, no, sí Sí, sí, la has visto Mierda, tío Qué pesado Espérate que se lo explico ¿Sabes lo que no haría falta? Una... Un arma de estas de grande, tío Para hacer la patada nuclear Para hacer el molinete Tú tienes la habilidad del molinete Yo lo tengo, ¿eh? Chicos Tengo una bromita ¡Uy! Le te ayudo Yo le doy, ¿eh? Dale ya, dale ya Róbalo No se quiso la activa, róbalo ¡Quédate quieto! Sí, la activa, sí, la activa Buenas, chicos Buenas, chicos ¡A la cabeza, a la cabeza, a la cabeza! Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Mateo, es imposible limpiar la calle esta, ¿verdad? No, esto... Eh, yo creo que es dificilillo, sí Yo hubiera visto algo Tira un petardo y entra Tira un petardo y entramos Sí, sí, sí Ah, no, mira No, no, no Se entra por aquí, mira Ah, vale Por encima de los pinchos Ya ves que me hace un salto pegado ¿Por dónde? Ah, cojones Por cierto ¡Qué museo más feo para lo que es la ciudad! Este museo es feísimo Esto no es el museo Esto es la zona de seleccionado Claro Ah, vale ¡Que ha sonado! No, es que... Se supone que en la ciudad aquí había... Un evento deportivo No sé si la Olimpiada o algo de eso Ah, vale Eso tiene más sentido Claro No, es que tanto lleno Mira los carteles Pero escúchame ¿Habéis visto una cosilla? ¿Qué? ¡Uy! ¿Podemos hacer una performance? ¿No tenemos la misión asignada? Porque si... ¡Hola! No sé si podemos hacer la misión Así por la cara Sí, sí Lo que pone es Encuentra al cuidador del museo Que no estamos haciendo eso No, esto no es No vamos a entrar de nada, tío No se entera de nada el robalo Bueno, vale Joder, me han hecho raid Mira que te he dicho No, esto no es un museo No sé qué No, no Vale, vale Perdona, Matías Perdona por no estar 100% En el videojuego Y hacer una experiencia videojugable Perfecto Nada No le digan nada más robar Que se pierda y ya está, tío ¡Luego soy yo! Pero, tío Que me he silenciado 10 segundos Porque me han hecho una raid Y justo habéis dicho Todo el lore del juego ¿Quién ha pegado un pazo? ¿Se lo ha escuchado? Sí, he escuchado también como He escuchado Eh, aquí no es tatua Por fin Había otra abajo El Oscar de DiCaprio Oye, ¿qué está intentando? Nada, me llevo esto No se puede entrar Ah, no se puede Ey, guapo Vámonos al puto museo No hay que confiar, hermano De verdad, eh Déjame en paz Mira, vamos aquí primero Desbloqueamos esta zona segura Nos vamos ¡Y este! Fuera de aquí Fuera Adiós ¡Yo, Matías! ¿Has visto la puerta Estás cagada en el aire Porque tú la has dado una y yo a otra Has pillado momentum Momentum contrario En diferentes partes de su cuerpo Siempre Vale, a ver Vamos a desbloquear la zona segura Que he marcado Que está donde? Para acá, ¿no? Sí Está aquí La estamos viendo Matías y yo Enfrente ¿Alguien me pilla la bromita? No sé por qué me la quiero llevar Sí, tira de aquí No va a venir muy bien La tira aquí Se lo aplica Pásamela Pásamela, chupón Toma pedazo de tiro, chaval Ya, eh Vale Muy buena, muy buena Por aquí, por aquí, por aquí Mira ¡Eh, gente! Gentuza, gentuza Deja la bromita, Matías No, no, no Es que esa es la clave No me han visto ¿Cómo no me han pillado? ¿Qué pasa? Matías, si me la tiras ¡A mí! Inútil Me cago en todo De verdad Era para saltar la barandilla, Miguel Que no puedo pasarlo todo No me ven No me ven ¿Ves? He llegado justo ¡Bromeado! ¿Cómo me ha matado un toque? Quita, 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 Miguel Quita Aparta de aquí En medio, coño No te enteras de nada Hostia Bueno ¡Es que ni le estoy matando! Mira, me lo hago, me lo hago ¿Qué cojones? Matías, ¿qué le has hecho? Que me he perdido, tío Lo he lanzado para el lado Yo a un tío le he reventado la cabeza Aquí, está aquí Sí, 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 lo he visto, lo he visto Oye, muchos coches de policía aquí, ¿no? Hay que verlo Hay tres coches de policía Y una ambulancia Hay que abrirla Superviviente fallecido, ¿qué dices? ¡Oh, mejora! Me he encontrado una mejora morada Nunca le doy las patadas por la bala a los tíos estos ¿Me ayudáis, por favor? Nada, no me ayudáis Con el Rise Crazy Level Maker No, 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 no puedo ¡No puedo! ¿Por qué se me ha quedado congelado el botón de la W? ¡Oble! Dejo de jugar Dejo de jugar, dejo de jugar Dejo de jugar Y te quita, ¿no? Que te revivo Uno, dos y tres Venga, por arriba Miguel, no le echar ¡Te callas! ¡Te callas! Voy a le echar también También quieres que lea Cuidado, cuidado que viene ¡Ah! Cierra la puerta Cierra, no se puedo cerrar, ¿eh? Yo creo Me piro, adiós Hasta luego por la próxima Salta todo, salta todo Gancho arriba del todo y ya está Es lo que he hecho Pero me he caído siete plantas Tíbin Me he echado seis botiquines ahora Uno detrás del otro ¡Pum! 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 No, Miguel, eso no sirve nada Es que, tío Te lo juro que ¡Pum! 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 ¿Podemos bajar ya? ¡Yo abro el camion! ¡Que cojas el suministro, Miguel! Vale Fiumba Además, ni siquiera hemos venido a eso Y vamos a la zona segura Lo que pasa es que esto nos ha pillado de camino Hay algo más por aquí Vamos a la zona segura, tío Vamos por ahí Homenaje de cocina Esto no se puede lootear Esto tampoco aquí ni nada A ver ¡Sí! Compartes químicos ¡Uuuh! ¡Epa! ¡Ah! ¿Qué cojones? ¡Me he salvado! ¡A uno de vida! Tío, ¿por qué te dejas hacer gancho? Me han dejado aquí Me han dejado engancharme con el gancho A un sitio donde no me... ¡HERMAMO! Joder, las putas casas ¡Tío! ¡Uff! ¡Todo loco, tío! ¿Caza ahí? Fiumba Lootear mientras tú te mueres, literal ¡Hola! No subáis a esa zona de gancho Ah, bueno No, es que esa es la zona segura Pero vamos a pillar Lo sabéis Nos vamos a pillar bien pillado ¿En serio? Eso te pasa por tumbarte en el suelo Que te crees que me van a pillar, hermano Esta zona segura Es difícil de verdad Tan conseguirla Bueno, acabo de pillar un porro No es ni broma Has pillado un jali Chicos, se ha abierto una puerta No sé qué estoy haciendo ¡Eh! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muere ¿Dónde está? Muerto ¡Oh! ¡Un niño! ¡Un niño! ¡Un niño! Me encontré un niño, eh Lo he encerrado Abre y le tiro el machete Está ahí abajo Ha durado el niño Ha durado el puto niño de mierda Tío Ha durado el puto niño de mierda No sé cómo es muy feo Mira, mira, mira Le vamos a meter falta encima Encima ha estado desnudo, ¿sabes? Vaya a ser Vaya a ser que no hagamos todo mal Por favor, Matías ¿Puedes parar de pelear una paliza Y que ha venido un niño? Gracias Joder Aquí hay un motivado De estos víricos No sé qué A ver, ¿qué hay aquí? Para que mereciera la pena Pelearse con un niño esquizofrénico Muchas cosas que necesitan Dinero A ver No es muy worth it Miguel, las nevelas estas Aquí hay comida Bueno, cierra la puerta, ¿vale? Para que no entre el tonto ese Que hay un motivado en la puerta, ¿vale? A ver, hay comida Que está bien Porque estoy... Me he curado bastante Me estoy hincha con lo hace Miguelillo te ha curado Hijo de puta Las neveras, las neveras Veo el Miguel Espaunear en mi cara Y digo, ¿esto qué es? Se me habrá bugueado, ¿no? Me ha gastado el botiquín en mí Nada, nada Lamentable Aguanta, que hace botiquines, ¿vale? No le abro ya el motivado Vale Vale Me imaginais que abres la puerta Todo el bucado Tom, tom, tom ¡Ocupado! Me estoy hinchando a nueces Pero esto no me vale para nada No tengo la vida llena Porque Miguel me ha curado todo Me ayudas Voy A ver, ¿qué hay pasando? ¿Por qué había abierto aquí? Está abierto adelante, yo creo Toma Muerto Muerto uno, ¿eh? Uy, está aquí el... El... El viricaya Espérate ¡Saraguy! ¡Mierda! ¡Le da la lata! ¡Corred! Vámonos, vámonos, vámonos Venga, vamos Vámonos, que vienen los viris Vámonos, que vienen los viris Me ha echado crema Me ha echado crema Skincare routine Antinflamatoria Vale, por aquí Hay un piripide ahí Pero Matías, ¿dónde estaban los coches de policía? Tío, es que siempre... No termina una cosa y salen siete Hay coches de policía por toda la ciudad Hermano, los coches de policía son el peor luz del mundo Están en medio de la carretera y no hay nada Vámonos Miguel, no vámonos, no Lo hacen asegura Es por donde hemos venido Estás pasando de largo, ¿eh? Ah, que estoy encima Como hay 17 millones de dibujitos Señales, coloritos Brillos Chiqui, chiqui, wiki, wiki ¿Sabes? Ni lo he visto, ¿sabes? Adiós, amigo Este tío ha salido puto volando Mira, que a este le explico yo ¡Ah, chibuña! Ay, ay, ay No, si me tiene que pegar Pero ¿cuántos corredores hay aquí? Están volando por la ciudad Literal volando Ha sido porque... Eh, ¿cómo he hecho un dropkick de lado? Escúchame, escúchame Nunca me lo he pasado mejor en mi vida Están todos volando A media hora mirándome No me ha hecho nada, tío Me estaba solo mirando Escúchame Otro, otro ¿Tú también quieres pillar? ¿Tú sabes cuando esquivas de lado? ¿Sabes que cuando esquivas de lado Estás en el aire? ¡Joder! ¡Lo he reventado! ¡Ha llegado la sangre aquí! ¡Soy un puto dinosaurio! ¿Qué cojones le ha pasado a usted, tío? Mira este, mira este Messi, Messi, gol ¿Miguel? ¿Qué? Venga, vamos Venga, vamos Vale Un saludito para mi hermana Y para la hermana Mierda, me he cargado toda la torre Matías, tendrías que haber visto Cómo han salido volando, tío He hecho dos dropkicks Con carrerilla Flips ¿Podéis, por favor, entrar? No, nadie me importa ¡Oy! Que estoy yendo ¡Ah! 3, 2, 1 ¡Escucho un niño aquí! Solo que se está arriba, ¿no? Escucho y veo a un niño ¡Golpe de gracia! La zona segura que es, Matías La torre es toda alta ¡Que sí, coño! Vuelvo a hablarme mal Vuelvo a hablarme mal Y te parto la puta cabeza ¿Me oyes? No puedo Yo soy tu princeso Y ahora Cuidado ¿Cómo sigo vivo, tío? No paran de caer, Matías ¿Y cómo se sube ahí? Joder Hay una ventanita Que tienes que saltar por una ventanita Ah, mira, por aquí Vamos a bajar más bichos Por aquí O tenemos que subir, mandío ¡Madre mía! Me he metido directamente Me he metido directamente Arriba del todo Porque el otro Yo creo que tienes que hacer Está arriba Ah, ya está Ya tenemos la zona segura Matías Estoy arriba del todo No sé ¿Qué hago? Vale Espérate, voy, voy Gracias ¿Pero hay algo para hacer aquí? Sí, ahí están las cosas Las zonas seguras Ah, están aquí, Miguel Aquí, aquí, aquí Qué guapa esta zona segura, tío Ya van seis veces Ya van seis o siete veces Otra, otra, otra Otra vez Qué guapa esta zona segura, tío Qué guapa esta zona segura, tío Matías Se va a quitar la pantalla de carga Y he visto un frame de tu cara Todo cerca Hola, buenas tardes Pepinillo Los bros cuando duermen juntos Pero Miguel ¡Cállate! Tío, ¿qué te pasa? Nada, que Matías me habla mucho Y me pongo muy nervioso, tío Aquí no había nadie aquí arriba, Miguel Si yo cuando subía aquí arriba Había un tío con un martillo gigante ¿Te lo has cargado? ¿Pero tú te crees que a mí me importa? Tío Esto es impresionante Es que es muy pesado, tío Encien a los otros regañándome No voy a decir una palabra nunca más Es que no hablas de vacilar a tus dos compañeros del equipo No es verdad Venga, pasate el juego Se ha pasado el puto juego este Siete millones de veces el friki de mierda Y quiere que yo vaya exactamente donde él Imagina que yo tengo que averiguar donde es la zona Lo que quiero es que seas capaz de decir Voy a hacer esto y hacerlo Es que sí, Matías, que me voy a sacar el bachillerato de ciencia Voy a hacer esto Voy a hacer esto, voy a hacer esto y hacer esto Es así como juega Voy a hacer A, voy a hacer B, voy a hacer C Y no haces nada, ¿sabes? A ver, hago bastante más que tú En realidad Míralo, mira dónde está Me está dando vueltas Estoy buscando dónde tirarme Aquí, lo he encontrado Mierda, mira Ahí lo tenemos Ahí va El pelete tóxico A ver, y ahora vamos, ¿no? Ahí al lado Bom, bom, bom Deja un momento que me haga el parkour ¿Cómo renta aquí un parkour? Mierda, que pinchos Vaya brinquito, pego Vámonos Vámonos, que vámonos Vámonos la cintura Y un movimiento Mierda lo que hace es lootear, claro, coño Para tener putas cosas para luego mejorar Hola, hola, hola Hay un bruto aquí Hostia, que me caigo ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Qué cojones? Señora, usted no puede teletransportar De esa manera Casi Y un movimiento sexy Mira, por ahí va Voy a moverme el agua, Rosvalo ¿Dónde hay agua? Es que parece puto suelo por lo gráfico Pero es un río Un sueloto limpio Escucho pechar de tiros, Matías Para nada me he pegado una hostia brutal Te estás yendo para otro lado, ¿eh? Es que me he caído Hay un tío que ha explotado Un movimiento Sí, 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 mira, mira, mira Aquí hay un montón de Aquí hay un montón de gentuzas Hostia, ¿esto qué es? Pero esto es una zona segura también Porque parece que está Parece una zona segura Sí, 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 lo es, lo es Y una mano en la cintura ¡Hala! Hay un pecha de gente, tío Pero están todos abajo Esto es casi una misión secundaria, realmente Sí ¿Nos lo hacemos también? No sé dónde está Matías Vosotros lo que queráis Cuando vayáis a hacer algo Me llamáis y voy ¿Pero dónde estás tú? No, yo estoy pillando un paquete Vamos a hacer esto ¿Quién dispara tanto? El puto Matías, ¿no? Yo estoy agarrando un demoledor Ah, te está agarrando un demoledor Vale, nada, Matías Pues esto si querés jugar así Directamente saltea tu mapa No, no, no Es porque estoy pillando yo Un paquete que hay aquí Y no voy a decir Venía por este paquete Si yo tardo pongo en cogerlo Y ya está Las cosas que yo me encuentre Si no querés que te dé el peñazo Pues no te doy el peñazo Con las cosas que me encuentre Pero ya está Porque si te llamo Si te llamo para que venga Soy un pesado Pero si no te llamo Voy a mi rollo Que pise Bueno, pues nada ¿Y de qué se te da el juego? De cocina ¿Tú de qué crees? De cocina De cocina Arguiñano 2 El retorno de De la De la bechamel El retorno del Broadway El próximo directo Se va a llamar así Ay, qué asco Entra malo ¿No te has metido ahí? Por la ventana Por aquí Llevo a dos horas buscando por donde No No me escondo Aquí está Tío, mi personaje No quiere meterse por la ventana Ahí está He tenido que hacer un trick Y lo cierre Qué puto amo ¡Cojones! Ala, 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 ala Cuidado que se cae la tele y todo Pero robalo Si he estado vivo todavía Hazle un Messi Hazle un furbito Así Es que lo he intentado Pero es que cada vez que salto Pego un segundo brinco Y es asqueroso Vale Esta gente son... Vale Es tan rollo que no se enteran de nada ¿No? Joder, esta zona segura No es todo grande Pero es que esto es casi... No me los tiros Es que esto es misión secundaria Tío Oh, es un chupapollas Espérate Ah, que son un moco tóxico Mierda Cuidado, cuidado Mierda Mierda Su puta madre Su puta madre Yo bajaría Yo bajaría Y a este le metería Un par de pataditas Ya verá Ya verá el robalo Saca, saca 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 Está muerto Está muerto Está muerto Quedan aquí dos Pero son unos pedazos de pringao Impresionantes Aquí no hay nada Una, dos y tres Contra la pared Ya ves Qué guapo Yo solo uso este ataque, tío Después del juego No, la patada voladora Es lo mejor del juego Con diferencia Le he dado Le he dado con él Se ha chocado con él Despauneada Ha desaparecido Y ha aparecido Su pertenencia en el suelo Vale Ya está Y ahora No se puede morir más fuerte, ¿sabes? ¿Qué? ¿Que mueva este mueble? No, no, es arriba Uy, pero hay otro zombie más aquí No, pero esto ya no será de la zona segura Está afuera, ¿no? Al fondo del piso de arriba Aquí, aquí Ah, que también había una puta puerta aquí No Miguel sale en el mapa Esos son los círculos blancos aquí Que ya, ya, ya Pero digo que tú entras por la puta puerta de mierda Sí, sí, sí Hay como una especie de balcón Se le ha robado Que ha dicho Por aquí, por aquí Se ha ido corriendo en la dirección contraria ¡Bien! Los mejores Llevamos como tres zonas seguras seguidas, ¿sabes? ¿Cómo? Nos tenemos que recorrer medio mapa Que no habíamos visto Hasta llegar a... Por si acaso Estatua A ver Tengo cosas que no quiero Esto ¿Qué sueño? ¿Una siesta ahora? Te imaginas ¿Qué hora es? Son Digo en el juego, ¿eh? Son una feña Pues sí, chicos Vamos a ver el directo No, pues al mismo Lo estoy a la vena, seguía Bueno, chicos Me voy a dormir ya Hasta mañana Un pack in dice A ver Ya podemos ir a la misión, creo yo, ¿no? ¡Vamos! Sí, claro que sí Oye, los tableros de recompensa Son solamente para misiones de estas de... De mierda, ¿o qué? Las recompensas son como... Vamos Salen rollo Misión del wow, tío Una mierda Y lo debe al apartamento de Rupert Que hay aquí a la derecha Que es un punto blanco Que es eso Es una misión secundaria La del armero Si quieres podemos hacerla Pero vamos a hacer antes del museo Tío, Matías Por meterme a lo que estabas haciendo tú Y meterle una patadita al último tío Me ha dado 250 puntos de... Uy, ya está Nada, eso es porque está... Creo que a lo mejor tenés la de Miguel Es por matar a dos tíos Y ya está Sí, pero es que Es más chocoso Porque le he hecho así A este muerto Y me ha dado todas las puntas Así buenísimo Esta vez, me han dado... Uy, venga Estoy a un click De salirme del juego De verdad te lo digo, tío Me da una puta rabia Cuando el personaje con el gancho Se queda medio metro Para agarrarse al mur Y cae siete pisos en barrena Cinco, ya ves Y ves todas las ventanas cayendo Eso es lo que me ha pasado antes Antes cuando me he muerto dos veces Que he dicho No sé qué me está pasando De verdad por eso Es que los ganchos Como su madre Hay un virique ya Hijos de vuestra puta madre Hijos de vuestra puta madre ¿Queréis fiesta? Vamos a darle fiesta, chicos Bueno, en verdad no En verdad no En verdad tampoco es plan ¿Dónde está? ¿Dónde está el que corre? Ahí está Tú sube, tú sube ¿Que sube de qué? Toma patadita Tú sube Oye, pero este tontito Vamos Ahí lo tenemos Es que cada vez que dispara Vienen más Es un coñazo, tío Aquí ya hemos estado Porque tú estás abierto Precí Eh, mira ¡Ah, chueña! Ya ves Ya ves Qué guapo Mira dónde me he quedado Que no pueda salir Vaya trickshot he hecho He rebotado el gancho Y me he metido por una ventana Épico Totalmente apuesto ¡Rebote de gancho! Vaya, perece Pues es que soy mejor, tío Esto es seguro que un coleccionable Mira, estoy en el fondo Este de las... Ah, zona segura desbloqueada ¿Por qué estoy dando putas vueltas? Es muy difícil llegar No, no, no Es donde Miguel Es donde Miguel Háblame, eh, hombre Háblame No te raya, eh Sin vergüenza Gracias a Dios Estoy de los nervios Desde que encontré a este crío No tiene a nadie Pero a mí no se me dan muy bien Los niños No he venido por eso Pero... Troy me prometió Que enviaría a alguien Necesito entrar en el museo ¿El museo? Pero Troy me dijo Que alguien vendría a... ¡Besado! Tranquilo, Tarik Tú dime cómo entrar en el museo Y quizá yo pueda solucionarte el problema Rice controla el museo Te mataría en cuanto te viera Entonces no puedo dejar que me vea Veamos Tú le digo que tú solías ser el conservador Y que si alguien conoce la forma de entrar Eres tú Se pone a comer el puto cerdo de los putos cojones Hola Bien Y no le dice No, no, es peligroso Que va, dale lo que quieras Hijo de puta Están a punto de bombardear la ciudad entera Y van a matar absolutamente a todo el mundo Y a este hombre solo le importa Que venga alguien a por el niño Porque estás a los huevos del puto niño ¿Sabes? ¡No, no! Perdón, perdón No No pasa nada, no pasa nada ¡Cállate! ¡Me da igual! Lo único que grababa encima era esta grabadora Pero ese Mike podría ser su hermano El chico dice que lo tuvo que dejar atrás Me pidió que fuese a por él Pero no creo que vaya a poder hacerlo Es demasiado peligroso como para que venga conmigo Pero no quiero dejarlo aquí solo ¿Sabes? ¿Por la pelipía? En la calle Dolma Unidad 11-2 De acuerdo Iré a echar un vistazo Perdón Llévate la grabadora Puede que te ayude a comprender Iván XXIván XX2008 Muchas gracias por el Prime, tío Muchas gracias El putísimo amo Me da igual lo que me cuente este gilipollas ¡Hostia! ¡Dos mil pavos! ¡Te dan dos mil pavos! Dos mil pavos tampoco es tanto, eh Si quieres lo hacemos Es una misión que da miedo Es una misión de miedo ¡Voy! ¡Voy! Tía, ya haremos todo ahí cada una de las misiones del juego ¡Voy! ¡Voy! Venga, vamos Me pone uno en el chat a follarnoslo A follarnos, ¿no? Nada, referencias, chicos No entenderías No lo entenderías nunca Eso es lo que pasa cuando no eres random Porque somos random ¡Dios! ¡Me he partido los huevos! ¡Estoy intentando meterle una pata voladora a ellos! Es que te has tirado Te has tirado a hacer una pata voladora de un tercer piso Es que me ha doliado hasta a mí Me ha doliado hasta a mí, tío Me ha doliado hasta a mí ¿No está pegando? A un billy ¡Hala! ¿Qué te pasa? Tío, es verdad No tienen ningún tipo de vergüenza, tío Con los mayores Abrimos esto y que le den pos... ¿Cómo de lejos está? ¿Donde hemos quedado ahora? ¡Joder! ¡Me cago en sus muertos! ¡Todo el rato dando vueltas, tío! Pero, escúchame Hemos ido al tío este para que nos diga Tienes que tener cuidado Vale, y ya no lo vas, ¿sabes? Muchas gracias por decirme Que te diga Tienes que hacer un poquito de glu 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 Tío, había un montón de cosas en este paquete ¿Qué paquete? ¿Dónde? Aquí, estamos robolellón ¡Eh! Aquí a él le escucho un tío ¡Joder! Es que no para dónde saliste cosas No puede entretenerte Vale, a ver Es que Mati antes se ha pillado un paquete ¿Es el paquete que dice Mati? No, este es otro Aquí hay uno, aquí hay uno El otro lleva al esponeado Da igual Hola Pero si están por todos lados Y se recargan siempre ¿Quién ha matado a esta gente? Yo y robalo Mira, 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 mira Es que he caído directamente en uno En este he caído directamente con el machete Y luego el otro Oye, espérate Voy a probar a hacer el salto este ¿Puedo hacer lo de saltar con un solo arma a alguien? Eh, no lo sé, tú sabrás Me refiero, sí tengo la habilidad Pero ¿se lo puedo hacer a una persona? Sí, ¿no? A una persona Sí, a la de Rae, sí ¿Dónde coño está? Aquí Abajo Si salto No, pero viene el muy alto, muy alto Y aquí Es como el Faker 4 que te quita el daño de caída, eh Vas a caer del tirón Está muy alto Vale, ¿y aquí? Vaya, uno de vida Sube la escalera Sálta de arriba Sí, sí, ya sube Ya me ha dejado a planta Espérate, espérate Que bajo, eh Se tira y se falla Uno de vida Y se ve un hachazo en la cabeza Mira, desde donde tú y yo Sí se puede hacerlo Espérate, espérate Pensaba que me podía quedar En el bordillo de la ventana Porque a veces me he quedado En algún bordillo de eso Eso se podría haberlo hecho también Y está aquí vivo, ¿no? Está torrayado el tío Mira Me he robado una estatua Hola Soy una gargolita Espérate, espérate ¡Oh! Es igual Espérate, ¿de qué? Me da muchas parezas, tío Es igual Ya aprenderé a hacerlo ¿Esto qué es? Patrocinado ¡Oh! Patrocinado Patrocinado por el campo Mira, me ha dado el puto susto Que me da igual ¡Hostia! Mira, que explota, que explota Me da el puto igual A tomar por culo Me ha dado tal susto Que era Estamos Me daba igual El peor sitio Para que empiecen a venir de la homotiva El peor sitio Venga, vamos Pero vamos Ya está Incentivo para correr sin parar Corriendo 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 Venga, venga Que te pilla Que te pilla ¡Uy! Oh no Anyway Plantas Acabo de pillar hierba Acabo de pillar hierba Vamos Nos hacemos un porrito después de esta He pillado hierba, chicos Nos la liamos fuerte Nos la liamos fuerte aquí Abogado Ahora Es que tengo que ir colgado, ¿no? ¡Oh! Adiós, abogado Abajo Adiós, abogado ¿Sabes? Mira, ¿eh? Esto solo va a hacerme el chulo Ya, ve Mira cómo corro Mira cómo corro Mira cómo corro Mira cómo corro Madre, 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 madre Madre Que free running Increíble Es la chulería del día Sarakatunga Me persigue un puto noname de mierda Y eso es lo que seguirá siendo Un puto noname de mierda Un ney ney Muchas gracias, Matías Un saludito Chicos, abre esto Luteamos Pillamos Pim, pam, pim, pam Espera, paquete Esto se abre Pum, nueve dólares Me llevo la lata ¿Eh? Bromita, bromita, bromita ¿Dónde está ahí? Coño Qué pesados son, tío De verdad, ¿eh? ¡Bromita! Qué huyento, loco, tío Una Pero solo para él, ¿sabes? Adiós Gracias Pero porque ha explotado Con todo el puto delay Ha venido otro Te voy, voy, voy Aparta, señora Toda cosa más importante Venga, bueno 3, 2, 1 Doble backflip Estoy corriendo por la brandil Puto loco de mierda Estoy todo el rato Con menos cero de vida, tío No, si yo ya Yo ya paso De tener mate 25 de vida Imposible Eso es así Hay que hacerse nojit Este tonto Saragatrumba, fiumba ¡Oh! ¡Qué suerte tengo! Miguel, casi la palma ¿Pero sabes por qué? Porque cuando he saltado No tenía el gancho cargado Se me ha terminado de cargar en el aire Me ha pasado ¡Eh! Gentuza, gentuza, gentuza Gentuza, recompensa Gentuza Una bengala Hay una bengala aquí ¿Por qué? ¿Esto qué es? Estamos muriéndose Miguel, esto es una misión secundaria Vale, pasamos de esto Lo de abajo Lo de abajo Ah, esto no es Tampoco Hola, perdona Que pensaba que había como un tejadillo antes Chico, me he caído Voy, 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 fiumba Voy, fiumba Pero que escucho Escucho gente Escucho, escucho a alguien No había alguien En el mapa diciendo Ayudadme, socorro No lo veo Hostia, ese Está en la azotea No, ese no Yo veía una flecha azul De gente Y no era este tío Creo que acaban de morir Ya no lo veo Sí han muerto, seguro Joder Es que quiero que me den Ah, no, mira Me sale aquí abajo El sitio donde tenemos que entrar Quiero que me den mejoras de armas Y me la tiene que la gente Dios Miguel Esas mejoras Te juro que no valen pana No me caso Son mil veces mejores Lo de crear Que puedes poner las dos cosas Sí Otra vez Nada, que siempre Llego al bordillo Y justo me caigo Y se cae para abajo Impresionante Adiós, spider Suck my fucking cock Vámonos Spider Escupirle, escupirle ¿Pero por qué lo habláis? Perdona Robadlo, tío Mira que hemos pasado por delante Vaya ángulo de mierda tengo Estoy viendo la conversación desde detrás Estoy viendo la nuca ¿Quién es? Ya está Cuéntame más La salta entera Es que la salta entera Recogido Bolsa de spider No, encima salta de los diálogos Es que esto es Ha sido el robalo todo Ahora, suerte Entre las dos decisiones malas La tomo el robalo Chicos, son las dos Mira que puñita Mira que puñita Llego desde aquí, eh Venga Toma Vaya pedazo de puñito, chaval Oye, en verdad Si saltas de ahí al agua Creo que esto hace un poquito de daño ¿Quién está nadando de lado? El lui ha saltado de esto El lui ha saltado de esto cien por cien Ya ves El lui ha saltado de eso Perfecto Nadando, chicos Nadando Encuentra la entrada bajo el agua Pero como de lejos estoy Ah, pues estamos aquí ya Bueno, voy a ir un poco más adelante Pero Porque hay una entrada al museo, ¿no? Vale ¿Te escuchas a un discurriendo? ¿Qué es todo esto? Qué guapo está, eh, esto Sí Vale, es por aquí, eh Hay una cablarolla Una que la ha robado ya Eh, chicos Aquí hay un montón de luz Bueno, un montón Ahí se ha ya euros Y un cigarrillo, de verdad Vale, ya encontré la entrada Pero antes de eso Quiero ver el look que habéis dicho No, pero es una mierda Robándole a los pescadores, chicos ¿Dónde? Aquí Bueno, pescadores ¿Esto era? Sí Una mierda Pues si está las dos vacías Bueno Sí, vení, vení Tiene que bajar Pero no me acuerdo por dónde era, tío Aquí Aquí, aquí, aquí Lo he encontrado ya antes Ah, coño Todos los gilipollas Nadando Ya, a ver A ver Voy el último, tío Y se ven ahí todos nadando Andando aquí también el tío Se mete con las zapatillas Nike Con las riñoneras Con todo El tío le dice Más vale que tengo un equipo de submarinismo Me suela toda la polla el equipo Va, pulmón ¿A pulmón? ¿Cómo tiene que ser? Ah, mira, aquí puede respirar Ya, ya, a ver Póbalos, curate, tío Que no tienen vida Otra vez te vamos a dar que reír bien No, no, no Hátelos Para decir, no tengo gasa Seguro Uno al largo Uno al largo Aquí no hay nada ¿No se puede abrir? Se ve un cofre ahí, hijo de puta ¿Cómo que no se puede abrir? Pues se abrirá por otra parte Encuéntra el entré Pepinillo06111 Muchísimas gracias, Pepinillo Por el Prime Tres minutos ¿Por qué no me entero nunca A las suscripciones? Muchas gracias, tío Gracias, Pepinillo Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Todo rápido ¡Hostia! ¿Eso qué es? Fiesta, fiesta, fiesta ¡Qué guapo! Fiesta universitaria Voy a aprovechar Para tocar el pulo matriz Que no se entere Un besito ¿No veis qué follón? Me gusta Rick y Morty Y me siento muy identificado Con el 200 de IQ Me da un beso Guapitona Mantener Operaciones de no sé qué De RISE Venga, vamos a entrar en el museo Ya ni me acuerdo ¿Para qué cojones Queríamos entrar en el museo? Ya ni me acuerdo Para salvar a mi La verdad Que había secuestrado a Jade Se me había olvidado Detallito La verdad es que no podría importar menos Si soy sincero Pero no te voy a engañar Ahora voy yo último Voy yo último ahora Venga Uy, hay unas manos aquí Qué mal rollo Hay pescado Hombre, no Mira, mira, mira Mira, mira Oh Oh, mala La peña Muerta Porque hay que O sea Como que el escenario Está muy bien puesto ¿No? Sí, sí Está muy guapo ¿Cómo puede ser que haya hecho yo último? Y haya adelantado a robarlo ¿Qué dices? Está detrás mía, ¿no? No Estoy delante tuya No sé ¿Por qué va más rápido que yo? Tiene que verguenza, ¿eh? Yo qué sé Tiene nada más, ¿no? Por ahí no se puede ir Me flasheé con la linterna O sea Tío, no puedo con la gente flotando No sé por qué me hace tanta gracia Aquí se puede respirar un poquito Uno, dos y tres Oye, qué oportunidad de experiencia De que alguno de estos te haga un scare jump, ¿no? Es verdad, ¿eh? Yo también lo pensé Pero es que el scare jump tampoco El scare jump tampoco El scare jump no es para jugar al Final Fantasy, ¿sabes? Sí, pero buceando Te caga más porque vas todo lento, ¿sabes? Os reto a verlo sin respirar mientras estar en el agua ¿Tú te das cuenta? La de que aguantes todo La respiración no tiene sentido No es nada Como las personas normales O sea Es imposible Imagina Intentamos hacerlo nosotros también Nos ve ahí Nos trae así Te mueres, te mueres Es imposible Los traes con la cara tan roja Es imposible Imagínate esto en la vida real sin respirar Es imposible ¿Qué haces, qué haces, Matías? Parece que te has caído un pozo Mira, fíjate ¡Socorro! ¡Me he caído! Ah, se puede solgar Es verdad Somos gilipollas Nosotros aquí haciéndolo bien No por mucho tiempo La verdad que no por mucho tiempo A ver, qué pesadilla Yo creo que me hace una ganadilla Me hace una ganadilla guapa Dios, el Mario 64 ¿Y tú te acuerdas? ¿Y esto? ¿Aquí esto lo puedes subir? Ah, es por aquí, ¿no? Es que es por aquí Es que es por aquí, sí Porque Matías está aquí colgado Pero como que no ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué gritas? El robot no le da No, pero que me ha dado un DS ¿No te ha dado a ti? ¿El qué? A mí no, yo estoy aquí colgado A mí no me ha dado ¿Qué dices? Me ha dado la esquizofrenia Hasta que le da el tío del zombie, ¿sabes? Pues a lo mejor Me ha dicho No siento las piernas Hola Joder ¿Te quieres callar, mujer? Son tu fuerte entre ahí No es mi trabajo, pero Buena suerte El Miguel rompió todo Rompe todo y mira para atrás Es como si Romano, ¿quieres ver? Meterme un hostión Que flipa Venga Mierda Hostia Pero sí que se ha pegado un buena buena Hostia, ¿eh? ¿Y ahora cómo subes? No, ya me culo la vida yo Ahora no puedes subir Mira, Miguel Voy a abrir la puerta como Un verdadero señal Vale Como un caballero Mira, así, así Así lo hacen los caballeros ¿Cómo te ha hecho eso, tío? ¿Cómo te ha hecho misera? Se puede por la pared como si fuese el ninja warrior Yo cuando mi suegra me invita a comer Oye, oye, oye Me he partido el pecho contra el bordillo ¡Uy! Mi amigo Están aquí mi amigo, ¿eh? Escúchame, le hacemos la del Far Cry Vale, están... Ah, no me han pillado ¿En serio? Me han pillado por asomarme, tío ¡Wow! Vale, no Las matan en el aire Tú te dirás que esto es normal, tío Quita, quita, quita Han durado, ¿eh? También te digo La verdad es que han durado, ¿eh? La verdad es que han durado Estaban aquí de pie Al lado de un charco de sangre Y una paloma muerta A un sitio muy cómodo Bueno, una Una paloma, dice Chicos, chicos Me he estado preparando Para este momento Durante muchos años de mi vida Apaga la antena Que no se ve huevo Voy, voy, voy Una, dos Joder, Matías Hijo de puta Se va a morir Se va a morir Otra vez me he muerto El tío estaba cantando todo bien Una granada de frumentación Imagínate las audiciones del conservatorio así, tío El, ese, ese ¿En serio? ¡Woo! Al de carinete Al de carinete Carinete Se entera ¿Puedes crear un objeto nuevo? ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, 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 oh Cuidado, cuidado con esto ¿Puedo hacer flechas? ¿Puedo hacer flechas? A ver si puedo jugar al juego Voy a hacer una flechita ¿Puedo hacer flechas chula? Matías Es como venga Creo que tienes que aprender los diseños O comprarlos En la tienda de antes estaba Creo que flecha incendiaria y cosas así Matías Probábalo, matalla de gallo Venga, matalla No, mataría de beatbox Qué mejor Buah, yo no sé hacer beatbox, eh Esperate, me han quitado la UZ Yo No me estoy riendo Esperate que me deje arreglar Ahora, ahora con la gente Esperate Esperate, esperate Que tengo que quitarme el, eh, la UZ Que no sé cómo se hace Pues nada, no para la puta paloma de mierda Pues nada, que follen con el la UZ Espera, espera, voy a presentar Y luego empiezo yo Me da igual Sí, 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 mi público Empiezo la batalla de gato, vayos de peladas De toda la temporada Maldías y punto Contra el mismísimo Empiezo la primera ronda 3, 2, 1 Empieza tú Ah, vale Y tu madre Y se va Jajaja El público El público El público El público La guarda baja Y esta gente Se va Segunda ronda Segunda ronda Verde Una ronda Tres 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 Pa gordo, el muro que te va a comer Foto de equipo, foto de equipo Ya, nos ponemos aquí Nos ponemos aquí así, ponte aquí normal ¡Salud! ¡Qué bueno de cabrón que te lo me haces! ¡Pum! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a Random Life Y estamos en el nuevo episodio de ¡Cuidado, cuidado! ¡Que me comen, que me comen! Eh, nuevamente Los doy peractivos estos Están conmigo para pegarle a gente ¿Y el peractivos por qué? ¿Y el peractivo por qué? ¿Yo no sé de qué habla? Hola, 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 hola ¿Tiene videojuegos en el móvil? ¿Tiene videojuegos en el móvil? Eh, yo me siento aquí una silla ¡Me voy a desatar! ¡Ya me he casado! Me voy a la matada ¡Ah, me he hecho un afirmiento! Me he hecho un afirmiento. ¡Me he hecho un afirmiento! ¡Qué bueno del conocenario! ¡Qué bueno del conocenario! ¡Mira, me he sumado! ¡Me he sido un afirmativo! ¡Pam, pop, po! Y corte Y aquí iría la parte de Eleccionar y todo eso Y ahora, uno, dos, tres Bueno, vamos a matar a los malos ¿No? ¿Ya? ¿O qué? ¡Me tiro al público! ¡Me tiro al público! ¡Sí! ¡Que salte! ¡Que salte! ¡Ah! ¡Woo! ¡Ah! 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 ¡Está dando vueltas! ¡A quemar la Casa Blanca! ¡A quemar la Casa Blanca! ¡Vamos! ¡A poliños! Espera, loot Ah, no puedo lootearlo ¡A poliños! Me tiré hasta enotó la ganada y no hemos ni llegado Yo quiero destacar mi tus oponentes ¿Por dónde se le entra? ¿Por dónde se le entra? ¡Hola! 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 Ah, era la puerta ¡Hola, buenas tardes! Suena... Menos más que había que hacer los sigilosos ¡Sí! ¡Volvemos a encontrarnos! ¡Máscate ahí para la Lep! ¡Un balazo! ¡Ya está! ¡Oye, bro! ¿Qué te ha pasado en la mano? ¡Ah, bro! ¿Qué fui yo? ¡Ah! 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 ¡Me iré con Jade o con la única mano que tienes! ¡Lo han puesto una tele, tío! ¡Lo han puesto una tele a 4K a su cara! ¡Ya ven! Primero tendrás que esforzarte un poco ¡Ataca! ¡Aquíau! ¡Quiau! ¡Quiau! ¡Bien! ¡Vamos a matar! ¡Puto gilipollas! ¡A por ello! ¡A por ello! ¡Esto explota! ¡Cuidado! ¡Cuidado que esto explota la mano! ¡A por ello! ¡A por ello! ¡A por ello! ¡A por ello! ¡Fuego! ¡Coño! No nos van a durar ni media, ¿eh? ¡Oye! ¿Esto qué es? Hacen un PvP en ruinas del año 2000 a.C. ¡Esto está muy mal, eh! ¡Una escopeta! ¡Una escopeta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Róbalo, ven aquí! ¡Róbalo, ven aquí! ¡A la escopeta! ¡A la escopeta! ¡Me la voy a equipar! ¡A la otra! ¡Mismo! ¿Dónde? ¡Y es una para cada uno! ¡Que nada! ¡Que nada de la fragmentación! ¡Está aquí el tío! ¡Está aquí el tío! ¡Está aquí el tío! ¡Sí, es verdad! ¡Escopeta de dos cañones! ¡Me la pongo ahora mismo, tío! ¡Matíos! ¡Dile a mi madre que soy gilipollas! ¡Toma! ¡Reventado! ¡Qué guapa la escopeta! ¡A tu puta casa, patrón! ¡Hola! ¡Otro fuera! ¡A los cristales, paliarla! ¡A puñeto, a puñeto! ¡Bif! ¡Bif, bif, bif! ¡Vamos, vamos! ¡Siguiente! ¡Qué fácil, ¿no? ¡Oye, la escopeta esta está chetadísima, ¿o qué? ¡Habrá que escalar para llegar ahí, ¿no? ¡De un tiro! Escucha, habrá que llegar por aquí, ¿no? Habrá que hacer estos saltos, ¿no? Eh... Digo yo... Espérate, espérate Me voy a equipar la espada tocha del otro episodio ahora Es el momento Para el PvP ¡Fu! Esta espadita que está bien facherita ¡Ala, ala! ¡Que me están disparando! Me están disparando con rifle Espérate, que le he metido one tap Le he metido one tap Ya está, da igual Aquello explota, espérate ¡Uy! ¡Oh! Eh, que están arriba Granada, fragmentación, fragmentación, fragmentación ¡Chocorri! Hay demasiadas, hay demasiadas Me como una y me como otra, ¿eh? Me he comido las dos No te preocupes ¿Cuántas has peado? Me he hecho botico ¿Cuántas has peado? Hay un gilipollas ahí arriba, ¿eh? Lo estoy viendo ¿Cuántas has peado? ¿Cuántas has peado? ¿Cuántas has peado de último? Tío, me da igual Yo subo arriba O sea, que me chupen un huevo ¡Han matado a todo el mundo! ¡Toma regalito! ¡Toma regalita! Me ha tirado una y me ha dicho ¡Métete dropkick! ¿Pero por qué me mata tan rápido? ¡Me he matado a dropkick! ¡Me ha pinto! ¿Y qué pasa? Matías, por allá Que me están matando a mí ¿Me ayudáis? ¡Sí! ¡No! ¡Que Matías me ha matado con su molotov! ¡Tío! Es que el tío Le he metido un pedazo a dropkick Estaba muerto ya Y el Matías no paraba de tirar Molotov sin parar, sin parar Me gusta Me gusta estar en el suelo Y perder esto ¡MATÍA! Espabilamos Que tenía que matar a uno Que estaba por el medio camino ¡MATÍA! Espabilamos ¡Venga! Ahora te vamos a robarle las balas Inventario lleno ¡Oh no! ¡Dramón de la hostia! ¡Hostia! Aquí hay jaleros, ¿eh? ¡Dramón de la hostia! Hay aquí dos camperos Que flipas Yo ya veo ¡No los mates, por favor! ¡Por favor! ¡No los mates, por favor! ¡Por favor! ¡Miguel, tira una granada! Por lo que más quieras ¡Vale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Métete! ¡No me pone! ¡A ver! ¡Eh! ¡Eso qué es! ¡Pita los porfis! ¡Oma! ¡Sí, ha llegado! ¡Ya te digo yo que ha llegado! ¡Double kill! ¿Me hagas tu pertenencia posesión? ¡Guanta peado! ¡Guanta peado! No puedo coger nada Cuidado con la palabrita Ya no me la puedo coger He abierto la puerta A ver Entro así agachadillo ¡Ay! ¡El COVID! Cigarrillos he cogido ¿Sabes? Vaya miedo Atrás de NK Atrás de NK Atrás de NK Mmm Venga No te esperará para siempre No te esperaré Nel Venga No te esperará para siempre Yo te esperaré Rise, cállate ya Vos mongolos Cada vez que nos encontramos Tu millón público Todos estos garrones Son muy importantes Tienen mucho valor histórico Por favor Oh no Anyway Hostia Han sido los de Rise Estos terroristas Rompiendo las pertenencias Reventar las patadas Mucho más de irrespetuoso Reventar las patadas Muchísimo más respetuoso Coño Es que realmente No tenía ninguna ¡Que os quitéis! Que se está rotando Los dos encima de vosotros ¡No llego! ¡Se acabó! Mira este Miguel Te lo hago un Messi Aquí está en el suelo ¡Toma! Queda uno Ahí sí le he dado Ahí sí le he dado Queda este Queda este Tú, tú, tú Tómate No ha quedado ninguno Mira, está aquí Jade en la tele Luego si dicen algo Van a ser los terroristas Los terroristas ¡No, Jade! Tiene la Jade, Miguel Ni he visto la tele Ni he visto la tele Ahora, Matías Me gustaría verle alguna pantalla Ahora veo Queda esta Queda esta ¿Cómo ha llegado ahí vos? Con patadas La del fondo Miguel La del fondo Miguel La del fondo Sí, la veo La veo Hay que romper Estos mobiliarios Te das cuenta Que hemos provocado 6 millones de euros En daño En el museo Ya En fin O sea Hemos provocado Un ¡Ay! Vaya La escarilla La escarilla ¡Cray! 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 ¡Noooo! ¡Firma! 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 ¡Me la hago! Tío, quiero meter una escopeta Pero siempre cuando me acerco me mata Yo voy a revivir Que me están disparando Lo cubre el seguro Lo cubre el seguro Lo cubre el gobierno Por favor, cállate chupador de pollas Hay veces que te tienes que callarme Que te calles, que no te la cascas con la mano mala gracias a mi Mongolo A joderse A joderse Esto no me lo puedo llevar a mi casa Tenemos compañía Matías, que hay aquí un montón de cosas Ah, pero no Una gasa, eso está bien Mira, mira, paquete de suministros Ah, está en la salida Se pueden abrir todas las furgonetas Las estoy abriendo todas Otro paquete de suministros Me estoy cebando Lo has cogido tú, creo Las bolsas sí Me hace gracia porque Todas las furgonetas Tienen el diseño este de Homosexual Si, no es que son O sea, estamos en el apocalipsis Pero bien que se lo tunean todo, eh Con el logo ahí Tienen toda la intro de directo Rise O sea, las tres manchas Se hacen la intro de directo Las transiciones Tienen todo, ¿sabes? Salen y la garra Rise Rise streaming department Mira, coláteras Coláteras de jarrones Perdona, eh Que me calento Jarrones coláteras Jarrones wallbang Vaya O sea, el que tengo aquí colgado pero literal Chavales que poca gente Chavales, ¿esto qué es? La convención La espotaku La espotaku Hostia, qué pecha de gente, tío Adiós ¡Hola! Han desaparecido Bueno, bueno ¡Hola! Quitaos, quitaos, quitaos que explota Quitaos que explota Matías, pero no lo tiene en... Míralo, míralo, míralo Mírate cadera Tiras pa'lante y haces colateral ¡POP! Trabajas de la frontera de Israel ¡Mierda! ¡Coño! Sois gilipollas Eres puto gilipollas Encima el único que no se muere es él Es que es indignante Bastante accurate el POP, eh No, pero mira Chicos, colateral Entramos a muerte Tú apuntas a los cráneos, ¿sabes? Pegamos tiros de cadera Pegamos tiros de cadera ¡POP! No quede ni uno Que no quede ni uno Matad los dos Que esto es mucho loot, chicos Esto... Esto es farmeando Esto es farmeo Esto es farmeo Me ha matado un pringao, tío Me ha matado el más pringao de todos No te rayes, Robala Esto está hecho Vale Usad las armas chetas ¡Oh, my God! La espada cheta, la espada cheta Usadla aquí ¿Qué pasa? Estoy con rifle Pero el tío no está botando la espada No, me matan Es que te hace un bodyblock, tío Haces la animación de escapar Y dices, tío ¡Wow! Se echa pa' atrás Pero no se mueve un centímetro Porque hay alguien detrás Sí ¡Wow! Sale mucho más rentable Meter dropkick Meter dropkick y en el suelo Patada nuclear y ya está Mucho más fácil Otra vez me han matado Yo es que no puedo más Yo no mando más en este momento ¿Esto qué es, tío? ¡Adiós! ¡Cómo va! No veas cómo nos estamos ¡Po, po, po, poniendo! Quedan aquí más, eh Quedan aquí más Ya, pero yo no he luteo nada ¿Qué pasa? Solo estamos matando, ¿no? Espérate Tengo que todos los paquetes estos Que hay poquillos por el suelo Cuidado Cuidado No veas, no veas ¡No! ¡Y ustedes de dónde salen, señoritas! Cuidado Manu 2810F Muchas gracias por el Prime Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Hasta tomar por culo tú y tu cabeza Joder, qué épico ha sido Ese ha quedado ahí de rodillas Tío, solamente quiero agradecer La substante un segundo Manu Muchas gracias Draco Jazar Draco Muchísimas gracias por la suscripción Por el Prime Dos mesazos Dos meses de gemir y corres Y los que quedan Efectivamente, muchas gracias, tío Muchísimas gracias Víctor PR 11 Gracias por los 20 bitazos El Capete Gracias por los 10 bits Y Boku TV Muchísimas gracias por el Prime Muchas, muchas gracias Gracias, chicos Tardo en leer las cosas Pero por lo menos las leo Boku TV Lo he leído bien, ¿no? Sí Y el Capete X Vale, perfecto Atento He vuelto No te preocupes, compañero Todo es psicológico El terror es psicológico El dolor es psicológico La de 12 La de 12 son La de 12 son Ya he curado a robarlo entero otra vez No puedo más No puedo más No puedo más Muchas gracias Yo lo agradezco No puedo más, tío Es que encima a nadie le pasa eso conmigo La verdad es que no, tío No, es mentira Yo sí te he curado Vamos, chicos Ya está los chupas Hay que se quite el to Hay que se quite el to Hay que se quite el to Mira, tonto ese disparador ¿Lo veis? Hola, ¿jugas al Pou? Fuera coñas Quería hacer un vídeo de copias de Pou Y Pou, RTX y todo eso Pero no me van en el puto emulador Es que es verdad Vamos a matar a todos los zombies Así que creo que el camino supuesto era Subir por aquí Sí Claro, a lo mejor no estaba No estaba esto diseñado para matar a todos los zombies ¿Qué va? Estaba diseñado para ir por arriba saltando Pero somos gilipollas Sí, mira, es por aquí No, 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 no Es por arriba, tío Y hemos matado a todos Mejor, tío Todo el loot que te llevas La verdad, bastante gracioso He reparado De aquí no se sube a la siguiente Por aquí, mira por aquí Upsi, se me escapó un tirito ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué puto susto! Dios, pero ¿cuándo salí? Nunca habéis visto uno de los zombies normales Correr tanto Le he metido un tiro en la puta cara Esto está la polla de vosotros Te lo digo, eh Te lo digo Estoy hasta los putos huevos de vosotros Es que no No aguanto más Madre mía, tío Salto en la cabeza de Colón Viva el día de la hispanidad Vete a tomar por culo, señora De verdad Espérate, Miguelillo No te preocupes Y aquí viene su salvador Colonial Cuidado Ay Ah, Marta Golpe de gracia Uno menos Siguiente Revivimos Muchas gracias Muchas gracias Uno pesado ya Aquí viene su salvador Colonial favorito Eh, pues Eh, tengo ¡No malo, no! Ayúdalo, ayúdalo Sí, sí, sí Mátalo, mátalo a todos ¡Oh! Ya, te estás A ver si se quita el top ya, ¿no? Lleva a ser una hora que se quita el top, creo yo Llevo ya media hora, tío Para que se quita el top, ¿sabes? Ay, mochilerín Uno, dos, tres Muchas gracias por la suscripción Tiene uno, dos meses Tiene uno, dos meses Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias Mochilerín, muchísimas gracias ¡Ay! Qué rico Qué bonito Qué gesto más bonito Mátate rico Eh, por favor No rompan la vasija No, por favor No, la vasijita Me quedan Siete balas de escopeta, tío Vaya ruina A mí se me han gastado Todas las del fusil, tío Porque me he puesto A disparar de cadera Va, chicos Tiro Tiro Campo de tiros, ¿eh? De aquí llego De aquí llega la vasija A ver, otra cosa No, pero el lutecillo Poquitillo Estamos pillandillos, ¿eh? Lo que pasa es que esto es mierda Pero Bueno A ver si llega ¿Y ahora qué? Ahora Hay que subir ¡Ha llegado, ha llegado! Tenemos que hacer todo el camino al revés, ¿verdad? Ahora Vale, que están cristal blindados Las dos hijas Ahí está No Mírate tonto, mírate tonto Róbalo, mírate tonto Hay que hacer todo el camino al revés ahora, ¿no? Uy Se ha caído, Matías Ha caído ese kit del top ¿Qué cojones? ¿Ahora dónde? Ah, aquí Creo que se ha caído el compañero Se ha quitado el top Ah, ya lo pillo como a esto Hay que saltar la cabeza de Cristóbal Colón Soy puto retrasado mental Tengo problemas psicotrópicos Hay que saltar la cabeza de Cristóbal Y luego hay que seguir No, no, no Es desde aquí Es desde aquí Lo que pasa es que yo soy imbécil Y me caigo Trato uno Saltamos Ya ha llegado Nada, tío No te rayes Muchas gracias Muchas gracias Ergo847 por la suscripción Dos mesazos No sé por qué cojones Hay gente que me dice A veces que no dejan suscribiros No entiendo por qué Pero bueno Muchas gracias, tío Por suscribirte Y por las bonitas palabras Tremendo Fundo Deja de alguna amiga Aquí hay uno Aquí hay uno Espérate que aquí lo que tengo que hacer Es saltar Pero ¿Cómo cojones quieres que llegue allí? Eh, Miguel Mira, tienes que No, 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 Miguel A tu izquierda A tu izquierda Ah, no, sí, sí Por ahí sí Por ahí sí Sigue, sigue, sigue A ver A tu izquierda, a tu izquierda Sí, sí, sí No, aquí ya Te disparan, te disparan ¿Qué has perdido? Mira aquí Me hace gracia porque estos jarrones Cuando los rompes Se caen como tristes En verdad, yo no sé cómo un jarrón Tiene tanta expresión, tío O sea, las rompes Y se caen como Como si lo hubiera No sé Como si hubiese la depresión Me da pena Me da pena, tío Míralo No sé, a ver No vale para nada, tío Adiós Desaparece, tío Ya está Te lo juro No quiero jugar más Estoy súper triste Mira, hay un tonto ahí Fíjate ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora sí quiero jugar Porque quiero pegarme una baliza ese Que no vaya ¿Cómo bajamos bien? ¿Cómo bajamos normal? ¿De qué está hecho? Ahora No, a ver Siete balas en el cráneo Ah, bueno Pues hay aquí más ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Patado el nuclear! No le he dado Ahí está, ahí está Mateo, no entiendo la habilidad ¡No! Cuidado ¡Hala! Mateo, no entiendo la habilidad esa De con un arma caer No se convirtió Tienes que mantener Pero que no No te tienes que tirar de muy arriba Mantienes así Tienes que O sea, cuando te tiras Tienes que caer De un sitio más alto Que del salto Hostia, me ha dado Esquizo frenio ¿Y cómo de alto es eso? Ahora ya no lo puedo hacer Da igual Por ejemplo, vale Desde un coche Entonces tienes que mantener Pulsado el control Y luego darle a click No, no, no No sé de qué arma Yo digo de una mano Click normal Ah, de una mano Sí, uff En el aire Conforme vayas cayendo Mantén click normal Pues qué raro Mira, chicos ¿Por dónde se va? ¿Por ahí? Ah, es por aquí Hay que rescatar a la minita Vamos a ver ¡Por favor, jade! Chicos, muchísimas gracias Por el tren de repente Joder, joder ¿Qué te ha dicho? Bien, Crane Esta hierro me golpeó En la cabeza Antes de traerme aquí Dame solo Un momento Esto es muy sospechoso Me recuperaré enseguida Está muy blanca, eh No me gusta ¿Puedes permitirte ese lujo, escorpión? El poco tiempo del que dispones Me lo debes a mí Gracias a que reparaste mis antenas Crane He escuchado todo lo que habéis hablado Uy ¿Cómo cree que la ha encontrado, señora Ademar? ¿O al bueno del doctor Camden? ¿Cómo creéis que corté la conexión entre los sectores? Yo Soy el director de esta película Automotiva de mierda Y ahora que poseo la investigación de Cere El Sai hará lo que le ordene Lo que os convierte en Prescindibles Tahrir Escúchame Te voy a sacar de esta Te voy a sacar de esta Cuidado, cuidado, pírico, pírico Qué competición de puta mierda Pero si esto yo lo he quitado Me da igual, me da igual Pero qué ha dicho WTF Es imposible Es imposible completamente Hay que escalar, hay que escalar, hay que escalar Bueno, he durado Es completamente imposible Sacar la arma, sacar la arma He muerto Hay que ir a tiro Hay que ir a tiro Pero no se puede No se puede subir a ningún sitio aquí No No se puede, ¿no? Pero maté a muros instantáneos Tío, tío He vuelto Creo que al rato paran de correr, eh Al rato paran de correr Hay que matar a los fuertes A los víricos ¡Eh, que se llevan a Jade! No, 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 a Jade Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Los que cae este Los que cae este ¡No, Jade! No lo desperdiciamos Bala, por la mala Tío, una porra coña Si le tiene una granada a Jade ¿Qué pasa? Pues, gracias Tengo muchas ganas de probarlo, eh ¿Quién queda? Cuidado, cuidado, cuidado Este es vinico No, mira, pero a Jade A Jade le están poniendo De una manera, tío Es que, vamos Pero, tío Es que el Raíz es un motivado, tío O sea, si me quieren matar Me pueden matar y ya está ¿Sabes? No me doy la caza de un colisor Además, es que siempre pierde Siempre pierde, es verdad O sea, es que Es que por eso estamos sobreviviendo Porque es un pedazo de motivado Puta mierda de competiciones ¡Jade, corre por tu madre! ¡Por tu puta madre! Oye, lo hemos matado a todos, eh Es muy malo Mira cómo va Mira el carrito mío Chicos, no pasa nada Es prescindible Voy a disimular Que no tenemos prisa Para lutear así Los paquetitos Esto A ver Chicos, vamos corriendo ¡Dios! Venga, venga, venga Va rápido No nos da tiempo No nos da tiempo Cuidado, es que Dios No, no, no Que nos pilla, que nos pilla A ver, gaza Es que como son de los que corren Te suelen dar cosas un poquillo mejores Pero qué va Ni de coña, eh Nada, nada O sea, me estás dando puta mierda Siguiente ¿Quién mata a Jade? ¿Quién le pega un tiro En lo que aceptas todo el cráneo? Matías, con Jade no, eh Así no Así no He roto un jarrón En forma de protesta Así que Matías, para ya Chufo Todos chetados con los rifles De la copa de trastil ¡Hala! ¡P'alante! ¡Vamos! Fucking dice ¡Pum! ¡Mira la pierna! ¡Si se ve! ¡La han mordido! ¡La han mordido a la pierna! ¡Si lo he visto! ¡Ah! ¡Por eso estaba corriendo! No, estaba hecha en polvo ¡Qué cerro! ¿Quién recibirá la Anticina? ¿Quién de los dos Sobrevivirá a este encuentro? Ahora depende de ti ¡Qué asco de juego! ¡Joder! ¡Toma! ¡Coge esto! ¡No! ¡Toma! Aún me queda un poco en el cuerpo Tú la necesitas más que yo Crane Quiero que me prometas Escúchame Jade Soy el puto prota Soy inmortal No te rayes Eso ¿Qué? No, yo Prometemelo Jade Tío ¡Qué asco! ¿Os acordáis al principio del juego Cuando quemábamos las cajas de Anticina Porque nos lo dijo el Sai? Sí, tío Me cago en su puta madre ¡Mire cómo se va corriendo! ¿Se va corriendo? Se ha ido corriendo Para que se transforme Y no podamos evitarlo ¿Sabes? La inútil Crane ¿Me escuchas? Que no, que no huyas Que no huyas Jade ¿Dónde estás? Jade Dios, 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 Dios Estamos alucinando Creo que lo que nos ha dado era Anticina ¿Me escuchas? ¿Me creen? ¿Qué asco de juego, tío? No me lo puedo creer ¿Para dónde se ha ido? Se ha llevado la cosa, ¿no? ¿Me escuchas? No No le respondáis No le respondáis Vacío Hacedle vacío Por eso estaba corriendo tanto La payasa Jade, ¿dónde estás? Jade No, pero lo de la pierna Cuando... Lo de la pierna No fue... Claro, eso hace una hora Eso hace poco Eso no... Claro, no, lo de correr Eso es por otra cosa Por la motivada Tienes que escucharme, Crane No se abre ninguna puta puerta, tío No se abre ninguna puta puerta Estoy muriendo Piomba Es que es puta gilipollas la mujer esta Te lo digo, de verdad Es gilipollas ¡La he abierto! Aquí Buena, buena, buena Es idiota esta mujer No estaba volviendo loco No estaba volviendo loco Sí No estaba volviendo loco ¿Será por aquí, tío? Puedo saltar ahora ¡Es esta! Es esta de aquí ¿Qué cojones? ¿Está aquí? ¿Eres tú? ¡What the fuck! ¡What the fuck! Ya es demasiado tarde Es demasiado tarde para mí Este porro no pega Dos segundos después Toma ya ¡Qué porrazo! Literal Me lo estoy pasando a puta madre ¡Odia! ¡Odia! Dios ¡Hala! Me he caído Me he tropezado Me he tropezado un poco ¡El colegio! ¡Bromita! ¡Ay, no puedo salir de aquí! Sí puedes Dios ¿Qué cojones está pasando? Hay un niño ahí abajo Hay un niño ahí dando huerta ¿Dónde está el niño? Ahí abajo Ahí, míralo ¡Míralo! ¡Hola! ¡No! El niño Nunca te despierta, ¿sabes? Muere en el sueño Nunca te despierta Eh, en serio Tengo que hacer Sparkour Emporrado Todo el mundo ¡Nada! Te entiendo Pero Deja el ded de gilipollas Hace un segundo ¿Vale? Pero me di cuenta De que era la hora de Amir Le tocaba irse Y luego pasó lo mismo Pero con el otro, ¿no? Pero escúchame El otro era porque Es gilipollas Se lo buscó Se lo buscó Es que no Es que es verdad Es que nosotros De hecho, fuimos Hadi y yo Al colegio a Sí A pillar las bombas O sea, que ya también Tiene parte de la culpa No, ve, no, ve, no, ve ¿Qué pasa? Una avioneta militar ¡No, ve! ¿Qué os hago? Por favor, los alucinógenos También un ratillo Ay, ¿qué pasa? Es que el Matías Que va muy rápido Ah, no, es robado Eso y yo Pero perdona, Miguel Miguel no controla Pelota Furbo y Ahí va Chicos, si son la selección española La selección española Pedri, no Pensaba que en un partido Me iba a ir ¡Quinieta! ¿Qué es Pedri? ¿Ves que para otra prueba? El Pedri El Pedri Eh, aquí está la tía Hola, ¿qué pasa? Déjame chupar uno de esos pétalos Que salen Cuando te defuma Por ti ¿Qué tiene que saber? La gloria Esto es una Among Us Eso sí Among Us Vamos, eh Estoy muy cerca De que me cierren El canal de Twitch ¿Cuánto tienes que acercar Para que te cierren El canal de Twitch? Yo creo que a esta distancia Ya llega a un punto que A ver Costilla Mulo Hostia Luna es la primera clase Es que es literalmente Una clase de anatomía Perfecta, tío Matías ¿Por dónde coño has subido? Mira, pues está aquí Ah, que hay una puerta aquí Mira, este es mi sitio Todos son mis sentados Voy a sacar una foto Primera fila Me mato, me mato Pasé otra vez Se quita Mira, para atrás No hay nadie No hay nadie Hola, chicos Hoy vamos a darle al logaritmo Vale Igual Se siente igual Logaritmo Lunes a primera hora Tío Lunes a primera hora Es lo que a ver Es lo que a ver 15 de septiembre Y te toca el típico profe de mate Es que esto sube y que te manda a traer El primer día Bueno, chicos Os tenéis que acercar De la integral, ¿eh? Bueno Como era No voy a hacer que te olvides Como se derivaba A ver Espero que acordéis De cómo se hacía La integral De un número Ahí la fotito Ahí la fotito Pon Ponte maldita para la fotito No, no te falta que te agaches Ponte de pie Ahí lo sí Por otro lado pico Ya está Qué fotito más bonita Es la que está hija de ¡Hala! Es que me cayó Se ha fruto Se ha fruto Los nenos Marihuana ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Mira Jade Ella va a estar como Estoy standing aquí Bro Chupala Venimos en este mundo para morir Y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo Jade Huele como una quemadura La Jade Está bailando Está danciendo en el rango Bro Ahí lo tenemos Suena un efecto de peo Vámonos Bum 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 Ay Qué susto ¿Qué te pasa a ti? Estoy llegando a vuelta Y pegándola a las cosas No entiendo nada No entiendo nada De lo que está pasando Encima cuando alguien Jade 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 Es por aquí, es por aquí No, por aquí no hay ni de coña Toma subiendo la valla de melilla Subiendo la valla de melilla Hasta el culo de chocolate Que te metas La antigua por el culo, me oyes Debiste de darle a la cabeza Con tu física La cerveza y el tequila El Rahim Por fin voy puto primero Me han quitado el suelo Tremenda carrera Carrera, carrera Ninja Warrior Eh, mira Esto que es, los coches de revés Pero que estamos jugando Super Mario Galaxy 2, tío Una niña prematura Se explica muchas cosas Tan, tan, tan Tan, tan, tan Me esporté y luché Y trabajé Y trabajé Y trabajé Y trabajé Pan, pan, pan ¡CALÉ! Si para la música que hay Hermanos, tío La rote Qué guay, Javi ¡Ay! Por ahí no hay Eh, mira, mi idea Así está más rápido Por ahí no hay Ah, coño Es que me estoy sobando el culo Róbalo ¡Ope, qué guapo! Yo te veo al revés Yo te veo sobando del culo ya, tío Mira, el primero que murió ¡Hostia! Al principio del juego A ver A ver Ya está perfecto, ¿sabes? No Y esto ya es el juego, ¿verdad? Por Dios No, no me obligues a hacerlo Tío Qué mierda De puto juego De mierda Ya ve, tío ¡Ay, mira, Pony! Era dentro Era dentro de la animación todavía Ah, ¿por qué? Perdona, yo no Claro, porque ya se está haciendo zombies ¿Sabes? Y ha ido ahí a matarlo directamente Uno de nosotros tiene que vivir Y nosotros también, ¿sabes? Pero nunca olvides Tú el que se está convirtiendo en un zombie Claro, eres tú el que se está convirtiendo Los dos No me lo puedo grabar, tío I got a motherfucking strap on I got a strap on my jeans Escúchame al pingado ese Le voy a meter un headshot one tap, tío I can't see you with me A por ellos, tigre Dale ¡Damn! ¡Damn! ¡Va! ¡Dios! La que le ha hecho Impresionante Uno detrás de otro ¡Dios! 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 Suena un coñetazo como si fuera Estuviera haciendo ensalada de mayonesa, tío ¡No! Se acabó Se acabó Se acabó, chicos Se acabó Ese es el orden natural de las cosas, Crane Matar o morir Comer o que te coman Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Cabrón de mierda Todo el juego persiguiendo a Jade, tío El sí que me va a matar es que me va a matar a Jade, tío C Adiós, Jade Dios Dios No, no, no No épico, la verdad No épico Cajir Mata a ese hijo de puta Cajir Te voy a explicar un par de cosas cuando maje Cierra el elogico, ¿no? Ahí, ahí Dios, lagrimitas, eh Vaya mierda, tío Saca Saca la artillería pesada de una Es que ni me la voy a esperar Ah, eso otro no me un arma Claro Da igual lo que hagas No servirá de nada ¿Qué me ha echado, tío? Pum Tenemos que matar al amigo de Al amigo del hijo de su puta madre, ¿no? Y tiene hasta barra de vida, el motivado A que te ve todo los ki Pero que míralo No lo ha explicado Meterle, meterle A ver Meterle Yo me tengo un par de tortas, tío Meterle Dale, dale Entre los tres no puede, no puede Esquiva uno, pero no otro dos Claro Ahí lo tenemos Es que no va a durar ni media Hostia, tío Hostia, pues me ha dado ni media, eh Tío, tirale el arma, tirale el arma Au, 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 au Ya, ¿ves? Quita muchísimo Me ha dado, me ha dado, me ha dado un gol Quita muchísimo, eh Ahí va, gente, Matías Me la ha plicado No tengo más armas No tengo más armas Toma puñetazo de metido Gracias, Matías Cuidado, Matías Tiene uno Dios, qué difícil este juego A ver, Tahir Necesito Necesito que me dejes el arma que te he clavado en la espalda antes Pero deja de esquivarme todo Deja de esquivarme todo Vamos, cabrón Vamos Oh, estoy jugando todo bien Pero es que no tengo arma Una vivita por aquí Está aquí, Robalo Está aquí Cúbreme, Matías Es que necesito Matías, necesito Necesito que me cubra ahí en un segundo Para poder coger un arma Miguel, tío, yo revivo Yo soy mortal Ya, ya, ya Pero lo digo Porque es que, tío Robalo Te lo juro Va todo el rato con 20 de vía Y gilipollas Y luego se sorprende Tío, pero que Es que Pues porque me acabo de morir primero Yo voy a matar Robí, me he robado rápido Que voy No, tío Nada más salir Ya estoy en el suelo, tío No veo nada No veo nada No te pongas delante del Tajir No te pongas delante Que no puedo Me mato, me mato Me mato, me mato Pero es que no veía Es que hay 30 personas No puedo Voy a buscar algún Tipo de mini hack Que va, que va Tortazo No te pongas delante del Tajir Vale Vale, yo he salido En el suelo también Empieza la cinemática Con un tortazo A ver Yo he tirado un cuchillo Y ha tenido que quedarse Por aquí Por el suelo Aquí está, cojones Showtime 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 Escúchame, escúchame En cuanto más Tengo que acabar Uno ha muerto Y ahora tengo su pico Que es verde Escucha Tengo dos armas ahora Me da igual Le voy a tirar el cuchillo Le tiro el cuchillo Sí, tienes el cuchillo Qué cojones Qué cojones Cómo me lo ha esquivado Pero este hombre Cómo tiene tanta flexibilidad Y elasticidad Midiendo 6 metros Ya ve Pilla el puto cuchillo Puto su normal Vale Vamos Va a ir a por mí Otro fuera Cuidado, cuidado Está hecho polvo Le he metido el cuchillo en el ojo Le meto un tiro cargado Ya está, ya está Se acabó Cuarto Vamos No me jodas Among Us Ha salido el ruido de la Among Us Perfecto ¿Qué te pasa, pringas? Ha hecho un intento ridículo Claro que sí, campeón Estás jodido de verdad ¿No? Me da que esas heridas No son ¡Dale! Que uno se recupera Sí Vamos Mátame No debería Tendría que dejarte aquí Para que sufrieras Es lo que te mereces ¡Dale! Sí ¿Y por qué no lo haces? Porque eres el tipo de cabo suelto Que no hay que dejar libre A tomar por culo ¡Sí! Ahora está en modo puto diablo Crane Se acaba la tontería Ahora ya ha entrado En el modo Al tener el modo quien se le ponga delante El rey ¿Por qué tengo una arma de Tahir? Sí 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 Lo siento Lo siento mucho Crane De verdad ¿Qué ha pasado? Me volvió a salvar la vida Murió Salvándome Crane ¿Qué haces? Qué cojones Acabas lo doble Quintosa ¿Qué haces? Acabas lo doble ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás sabía ahí? ¿Ya ha descubierto Cómo enviar un mensaje? Sí Pero para hacerlo Tendrás que reunir Tengo que darte el amplificador Que usará a mí Para superar las interferencias Pero pues Te esperaré en la zona segura A medio camino de la antena Sobre la que tendrás que montar el amplificador ¡Wa! 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 Tío Encima con el pedazo de cuchillo Tengo una espada Escúchame Este cuchillo está guapísimo Vamos a matar a todos los zombies ¿Cuánto daño tiene? 243 ¡No me lo puedo creer! ¡Estás chetadísimo! 243 Pero chetadísimo, eh Me encanta porque Claro Como hemos ido full rusheando Pero la cosa graciosa Es que ese arma Tiene ese daño Tenga lo que tenga Entonces si tú vienes Ya superopea a esta misión Con armas de mil de daño Es una mierda ¡Claro! ¡Dios! ¡No entres ahí! ¡No entres ahí! ¡Ah, tío! ¿Va a correr de esto? ¿Te acuerdas de la fuente? ¿Qué era eso? ¿Qué era esto? Que si te metías Luego no se podía salir ¿Qué dices? No me acuerdo ¿No te acuerdas de esta fuente? ¿Y no se podía salir? No Yo no me acuerdo de esta parte Y tuvimos que cagar partida y todo O sea, imposible ¿Pero qué me estás contando? Sí, sí, sí Porque entraba y no podía salir Romalo, no te metas, por favor Romalo, por favor Otra vez no Tío, no me acuerdo de eso, eh Yo sí, hace un año Cuando lo jugamos Alzaín me es perfecto Yo no me acuerdo, tío O sea, ¿qué hay gente aquí? Míralo Sí, por favor Sí, por favor Sí, venga, venga Dímelo otra vez Sí, por favor Sí, dímelo Dímelo Por favor, dímelo otra vez ¡Le he partido por la mitad! Ya veis Los hemos hecho putos pedaz Mira este Mira este que me lo he dejado Son dos ahora ¿Pero qué me estás contando? Este arma es la clave Este arma es increíble Solo voy a usar esta Solo voy a usar esta Pero ponedle Ponedle Mira, mira, mira Están aquí todas vuestras cosas Recuperadlo de Darle a la F Que te dan los objetos Que no ocupan espacio Y nos hacemos full Oye Porque ahora no me cabe Nada ¿Cómo que no te cabe nada? A mí sí me cabe Ay, porque ahora has cogido Algunas cosas ¡Ah! Todas las armas que llevo Allí a delante No, ¿sabes lo que pasa? Que soy gilipollas Me he metido en la bolsa Y he empezado a coger Ah, porque todo lo que tenía antes Claro O sea, no Lo que tenía antes Y cosas que tenía guardadas En la bolsa No he visto más rifles En mi vida No, pero es literal, ¿eh? Le puedo poner al cuchillo de Tajir Las modificaciones a guapa Solamente me deja ponerle El veneno de huidizo A ver No me deja ponerle La parca esta Tóxica 37 Pues necesito Alga submarina Pero podemos ir a por ella Y tejido de huidizo también Pero bueno, eso da igual Joder, me he mejorado la espada Que flipas Pero ahora tengo un cuchillo Que como lo mejor es Seguramente sea Eh Si lo mejoro No, espérate Dios, el arma de Tajir Qué locura Parca tóxica A ver Se lo puedo poner Ah, no se le puede poner La parca tóxica A lo de Tajir Claro, no se puede Pero se puede poner La de veneno de huidizo Eso sí podemos hacérsela Te hace falta tejido de huidizo Sí Eso se consigue en las tiendas Yo tengo, eh Yo tengo tejido de huidizo Y si no, pues matamos un huidizo Todo rápido Con la técnica esta Del exploit de antes Que nos hacemos un super arma, eh Ya ves Dios, como me lo mataba a Muñoz Me he desorganizado Todo el puto inventario, tío Los puños tienen cero de daño O algo así Porque te alegro Como que tuvieran un poquito de daño No, sí tiene, sí tiene daño Tiene daño Sería gracioso, tío Voy a dejar la escopeta Porque apenas tengo balas Eh ¿Y de todo esto hay algo que quiera? No Impresionante este videojuego ¿Cómo consigue que te haya Tanta rabia una persona, tío? Qué humba Haciéndolo un gilipollas Al máximo De ser alguien gilipollas Un tonto que flipa A mí ya no me pega Pero yo este juego Lo jugué por primera vez En primero de la ESO Y para mí esto era Un acontecimiento vital, ¿sabes? Sí, sí, sí Pues esto era Lo más épico del mundo No, pero es que es verdad Es que es verdad Es que está muy bien hecho, tío A mí me gustó mucho Bueno Pues yo qué sé Yo dejaría el episodio ahí Y ya está Porque es que han pasado Un montón de cosas Sí, sí, podemos dejarlo ya Eh Bastante ¿Qué cojones está pasando? ¿Queda algún personaje importante vivo o qué? De que Es verdad El jefe de la torre Ya está Que todo lo que ha hecho ha sido Yo soy el jefe ¡Ah, mi cabeza! Ya está Chingados Escucha Chingados Mamadas Muerto Es verdad Escucha, Miguel Para despedir el directo Para despedir el directo Y el capítulo Y lo que sea Tienes que hacer Tienes que Dejarme hacer una cosita Vale Literalmente Acabo de descubrir Cómo se hace Eh El ataque más fuerte de todos La chilena de Messi Atento, eh ¿Qué hace? ¿Has visto, no? Yo te he visto Pegar una pata Y un puñetazo No, no has visto Cómo he pillado Es que No veo aquí Un bidón Ah, no ¡Ah! ¿Sabes lo que pasa? Es que los bidones Si le meto una pata En vez de salir para adelante Salen para arriba Y en el aire Le pego un puñetazo Y ha salido volando, tío Bueno Sale volando Increíble Yo sé que he perdido cosas Pero no sé qué O sea Que he perdido cosas Que me he desorganizado el inventario Matías Yo puedo hacer granadas caseras Sí, ¿no? Yo creo que sí Porque ha puesto la habilidad Sí, yo creo que sí Ah, espérate Voy a subir habilidades antes ¿Esto qué es, tío? Mira, puedo hacer el molinillo ¿Molinillo? Ah, ya sé lo que dice Onda Aumenta el alcance Y la fuerza del ataque De golpe terrestre ¿Esto qué es? Conservar armas Aprende a usar tus armas De forma más eficaz De armas cuerpo a cuerpo Vienen de vulnerabilidad Mucho más despacio Creo que son bastante fuertes Despide el capítulo Al salir del museo Que es cuando se acaba la misión Vale Mate inmediatamente Los enemigos aturdidos Eso está muy bien ¡Aturdidos! Esa es la puta clave Pero eso es clave O sea, eso es Empujarlo o lo que sea Ya está Y le puedo hacer la mierda Esa de partir el cuello Miguel, ¿tú sabes lo que? Caída ligera Pero que le hace 20 piñones De droskis y de paranoia Reduce a la mitad El daño de caída, tío Eso está bien, ¿no? ¿Qué me has dicho, Martí? El ataque en caída Que lo de matar al enemigo aturdido Es lo de cogerle Y partirle el cuello Pegarle un rubillazo Todas las mierdas esas Que hacíamos Sí, sí, sí Cuando te hayas liberado Podrás pegar más fuerte Caída ligera Buah, es que quiero Todas las habilidades ahora, tío Bueno, caída ligera Que este droskis no me dé caída Pues ¿Cuál es la de La de craftear granada Donde está en supervivencia? ¿Craftear granada? Sí Granada escasera, míralo Ojo, me falta un montón todavía Dos niveles por lo menos Nada, nada Eso se consigue Tendría que llevarme un escudo Que no sé por qué los pierdo Ah, porque si me rompen Vale Bueno, vámonos, chicos Vámonos de aquí Esto es tal polla Han muerto Han muerto un total de Sí Rahim Jade El doctor Cere Su hermano El otro del principio del juego Que sé, bueno Dijo dos líneas y se murió Pero Eh... No sé, tío Doctor Camden Aquí Crane ¿Me recibe? Crane ¿Cómo va la cosa? ¿Ha encontrado a Jade? Sí Digamos que sí Sí, bueno La he encontrado He recuperado muestras de tejidos Se las llevaré Pero antes Tengo que hacer algo urgente De acuerdo, Crane Pero recuerde que el tiempo es oro Lo sé, doctor Pero voy a ganar tiempo Hasta luego Voy a ver otro ahí ¿Hacemos eso? Venga, sí Vamos a hacer eso Hay que dar cuenta En verdad Dan ganas Solo eso y ya está Sí, pero vamos rapidísimo Pero Matías ¿Esto nos meten en otra misión? Claro que sí Sí, estoy en la entrada La otra O sea que podemos dejarlo aquí Vale, pues entonces Sí, lo dejamos aquí Con estas Bonitas vistas No puedo subir Qué bonito, chico Qué bonito Hostia Los caza otra vez Mal asunto Mal asunto Qué juegazo En verdad, eh Mal presentimiento Sí, la verdad Es que es un Qué juegazo Cuando salga el 2 ¿Cómo nos lo vamos a cepillar? Ya, a ver Y el 2 tiene que estar Ritísimo, tío O sea, van a pasar Un montón de cosas También de jugabilidad, tío Eh Y ya está No sé Qué me Joder Es que uno no se puede ir No puedes terminar Ah, pasando de su puto culo Pero este nos dará una mejora, ¿no? Que va, este es de los que te quiere matar ¿Ah, sí? Sí, sí, sí ¿Cómo lo sabes? Seguro Por las pintas Porque lleva la cara tapada ¡Eh! Sí, sí Nos ha tirado un cuchillo ¡Ah! Todo motivado, ¿sabes? Uy, cuidado que llega Este hombre, tío ¿De qué va? Ya sé que llegue Bueno ¡Hala! Ya está, cojones Que no se ha terminado un episodio No sé cómo se hace Nos vemos Así, así se hace, mira No puedo subir ¿Cómo se hace? Un, dos Papá y arroz Aplaudo Se ha terminado Papá y arroz Papá y arroz Hostia, me ha revivido Muchas gracias por revivirme Patada nuclear ¡Hala! La que se ha llevado La que se ha llevado Trae dos Uno Hostia, Miguel Tengo una cosa súper importante Adiós ¿Qué? Tengo una cosa Tengo una cosa súper importante Tío Tengo una cosa importante ¿Ah, sí? ¿Se acuerda? Sí, el escritorio, creo, ¿no? Luquita teclape Es lo que estoy mirando ahora Yo también Eh, bueno Manu XX982 Muchas gracias por el Prime Manu Puto amo Wildrock TNT Muchas gracias por la suscripción Tier 1 A Ariator Muchas gracias también Por la raid Gracias a todos, chicos Por el aprecio Eh Que me dais siempre Eh Me cuezo mucho En el puto dais Me gusta Pero es que al mismo tiempo Es como que se me olvidaba Que soy un directo Y acabo así ¿Sabes? Un poco lamentable